Hola a todos, aquí... Perdón, disculpen, lo siento barrecuda, perdón. Aquí rango en el siguiente capítulo de Let's Play Infinite Wealth. ¿Será el final? Lo dudo seriamente, porque aún nos falta todo esto, pero si este no es, el próximo ya sí, seguro. Hola gente del chat. Un besito para todos vosotros. Vamos allá, recordad darle a la velocidad por 2 para que se ponga en el punto... O sea, tú le das ahora a velocidad por 2 en el... Si lo estáis viendo que ya terminó el estreno, no. Pero tú le das a velocidad por 2 cuando empieza el estreno y entonces se te pone en el punto real en el que está... Iba a decir yo, ¿ahí abajo no hay algo? ¡Qué hostias! ¡Me cago en mi vida! Tú le das al por 2 y se te pone en el punto real en el que está... ¡Pero por qué habéis saltado vosotros! ¡Mierda, joder, qué dolor! Es que no sé, vimos que tú lo hacías y nos pareció divertido. Le das al por 2 y entonces se ponen el punto real en el que está el directo y así ya no... Bueno, el estreno. Y así ya no tenéis el problema de que la gente esté comentando por delante de vosotros o vosotros por detrás de ellos. ¿Tú quién eres? Ah, ya estaban aquí. O igual también nos siguieron. ¡Tú! ¡Qué suerte he tenido de pillarte aquí abajo! ¡Qué mal! ¡Parecen muy fuertes, preparaos! ¿En serio? A mí me parecen muy iguales a todos los que ya hemos apalizado hasta ahora. Pero de acuerdo... ¡Uh, vale! Estos eran débiles al fuego, que me acuerdo yo... ¡Ah! Se han separado. ¿Les llegará a los piececitos quizá con mucha suerte? Ahora los abremos. ¡Aún así! Bien, 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 bien. Débiles a los hachazos. Como a mí me gusta. Débil al... Ah, porque tengo yo... Iba a decirme ataques de fuego. Porque el barril era de fuego. Bien, 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 bien. Pues voy a acabar con él. ¡Ay! No se murió. Ahora... ¿Sabes qué te digo? Voy a utilizar la técnica aquella... Que es de varios enemigos... No. Varios enemigos... Así le doy a todos. A... ¿Kasuga? La idea... La idea era darle a varios enemigos, Kasuga. Ok. Vale. De acuerdo, Kasuga. Odiabas muy fuerte a ese tío en particular. De acuerdo. Yo quería que no llegaran a atacarme, sinceramente. Pero no ha habido suerte. Vale. Vamos a volver a hacerle un poquito de fueguito. Que siempre viene bien. ¡Tasca! Ahora. Jungi está en la mierda. Así que no va a poder hacer nada. Lástima. ¿Tienes algún ataque guay de tu cosa? Bueno, tenemos la bengala. Son débiles a eso. Vamos a intentar tirarlo contra su amigo. A ver si cuela. ¡Ah! No le dio. ¡Joder! ¡Tomizawa! Rocía y se olvida. Rocía y se olvida. Eso tiene que ser una traducción rara. Rápido, rápido, rápido. Antes de que se aparten... La verdad es que Kunoichi es muy buena, ¿eh? Como trabajo y tal. Me gusta. Nos terminamos de ca... Venga. Joder, qué defensa. Pues al final sí que eran fuertes, ¿no? Digo, porque pensé que iban a ser más mierda... ¡Joder! Ah. Vale. Pensé que iban a ser más mierda de lo que terminaron siendo. Sinceramente. ¡Toma! ¡A darle que no ve! ¡A darle que no ve! Vale. Es cristal de lava. Lo único que quedó de ellos. Porque nunca se lavaban. Ok. Estamos en medio de la mazmorra y ya no podemos ir atrás, ¿verdad? Genial. Menos mal que no continúe en el último episodio. O habría podido ser un pequeño problemilla. O sea, ¿dónde está...? Hemos vuelto a subir. No tengo ni idea de pa' dónde ir. ¡Espera, espera! Es que ni así. En plan... ¡Buah! Es que no tengo ni un concepto... A ver, estábamos buscando... ¡Uh! Estábamos buscando un... Eh... Mira, qué malos. Estábamos buscando un camino alternativo al... Al... Puerto aquel privado. Bueno, ya me entendéis. Vamos a... ¿Este lo daba a todos? ¿O solo a uno? Área enemiga. Venga. La idea era... Llegar a... Habrá que abrirse paso. La idea era llegar al puerto privado que estaban utilizando los de Palecana. Que estaba allí en... Arrecife, me sale, ¿no? En un barranco. Y... Y habíamos deducido que... Esperemos tener razón, ¿no? Pero habíamos deducido que se encontraría aquí. En... En... Donde los Barracuda. ¡Claro! ¡Barracuda! ¡Barranco! ¡Ahora lo entiendo! Vale. Dispersales las flores. ¡Ay! Tío, odio cuando mueves uno y piensas que le vas a dar al de al lado. Pero no. ¿Sabes? Le das a uno que está mucho más lejos que el que te parecía que estaba al lado. ¡Ay, coño! Me voy a hacer de condición de... Let's go, let's go. ¿Vosotros qué tal estáis, gente? Por cierto. He flipado. Aún no he visto cómo irá... Porque aún no se puede. Aún no es suficiente tiempo. Aún no sabemos cómo le irá al último que subí. Pero los dos anteriores, gente, se han puesto en 19.000 visitas. ¡Guau! Es una serie perfectamente sana y razonable. Evidentemente no puedo hacer el tonto, ¿no? No puedo bajar el ritmo solo por eso. Pero... Porque aquí estamos haciendo... ¡No! ¡Dios, Dios! Aquí estamos haciendo un esfuerzo todos. Sobre todo vosotros, aparentemente. Porque hay gente que se ha flipado. ¿Vosotros cómo coño estáis aquí? ¡Había un camino por el otro lado! Hay gente que se ha puesto a regalar las suscripciones estas de... De YouTube. Y que se han vuelto loquísimos, gente. Pero loquísimos. Vamos allá. Bueno, por cierto, debo... Hay algunos a los que los voy a decepcionar. Pero, en cierto modo, es afortunado. Porque si esas cantidades fueran como en Twitch, estaríamos aquí... Estarían jodidos los pobres. Las suscripciones estas de YouTube de pago. Que son para apoyar al canal y tal. No cuestan lo que cuestan las de Twitch. ¿Vale? Bueno, hay precios distintos y tal. Pero no cuestan lo que cuestan las de Twitch. Estamos ahora como en 900, me parece que es. Y eso equivale a unos 300 pavos. ¿Vale? No le digáis a nadie que os lo he dicho. Pero más o menos viene a ser... Ah, este es el que justo no tiene ataques que quitan tal. Pues... Le voy a dar a este. O sea que 900 suscriptores en Twitch son mil y pico. Pero en YouTube son unos 300. Había gente que ya decía... ¡Pero se ha gastado 500 euros! No. Pero sí que se han... Coño, se han gastado una pasta en eso. Yo os lo agradezco. Un besazo. Ha funcionado súper bien el tema de hacerlo así. Sinceramente os lo digo. No pensé ni de coña que fuera a funcionar así de bien. A ver, si lo intenté fue... Vaya, hombre. Este tampoco tiene un rompe guardias. Si lo intenté fue porque pensé que tenía la posibilidad de funcionar bien. Pero nunca jamás me imaginé que íbamos a ver esas 19.000 visitas. Ni de coña. Por la espalda se rompe. ¡Bien! ¡Le rompí el culo! Ni de coña pensé que fuéramos a ver eso, gente. Un besito, de verdad. Os habéis portado como putos amos con Yakuza. ¡Sigamos! ¿Me estoy dejando algo? Siento que me estoy dejando algo. ¡Dándose un... ¡Wow! Puedo saltar. ¿Me estoy dejando algo? Vale. Esto es mío. Me lo estaba dejando. Esto es mío. Que me lo estaba dejando. Y... Ninguna caja fuerte. Que era lo que yo estaba buscando realmente. Pero bueno. Y nada, de verdad. O sea... Os habéis portado como amos. Una cosa que he flipado, gente. Pero que os juro que he flipado. Fue con un comentario que vi el otro día. Que comenté, ¿no? Por YouTube. En la pestaña esta de comunidad. El tema de las suscripciones que teníamos. Porque pasamos de como 200 suscripciones en YouTube a 900, ¿no? Y puse una captura del subidón que se veía ahí brutal. Y alguien dijo... ¡Anda! ¿Estás subiendo Yakuza? ¡Voy a verlo! Y me quedé en plan de... ¿Eh? ¡Eh! ¡Pero sí! ¡No solo llevo meses subiendo Yakuza! ¡Ah! Dios, Dios. No solo llevo meses subiendo Yakuza. Sino que la he mencionado en todas las otras... Eso tuvo que ser alguien que seguramente llevaba años sin ver el canal. O alguna mierda, ¿sabéis? Y que le salió esa notificación en concreto por casualidad. Pero os juro que flipé. Os juro que me quedé loquísimo, tío. Es que me quedé loquísimo. Vale. Mira, tenemos objetos. Vamos a darle con un objeto. Esto rompía la guardia. No. Creo que cuando llevan un objeto hasta allí sí. Pero así, desde luego, no. A ver si vuelven a ser débiles a... A que les tiren bombas. Hay gente con unas debilidades más raras, ¿verdad? Ni una bombita aguantan. Vamos a hacer una buena tormenta de batería. Imagina, saca y un tambor. Y me ha ido... ¡Bam! Mira que ser débiles a un ataque eléctrico. ¡Ay! Te jodas. Claro, por eso aguantó. Porque estaba poniendo las manitas delante. Es bien sabido que si pones las manitas delante de la cara... El rayo no te puede hacer nada. ¡Es escudo para siempre! ¡Todo lo que hagas me rebota! Y ya está. El rayo no te hace nada. Vale. ¿Y tantos contenedores por aquí? O sea, no contenedores de basura. Me refiero a objetos que podrían contener algo dentro. Esas lavadoras me llaman. Nada... ¡Ajá! La verdad es que no me apetece caer en ese agujero. ¿Hay alguna forma de evitar caer en ese agujero? Me da la sensación de que solo voy a volver a donde ya estaba. Y no quiero volver a donde ya estaba. Así que voy a venir por aquí. ¡Oh! Había una marca en el mapa y yo soy imbécil. Perdón. ¡Joder, otra vez! Así no hay quien suba, ¿eh? Así, así, así no hay quien suba. Así no. Así no. Todos los caminos son así. No podía ni caminar sin caerme pa' aquí. Solo buscaba algo de paz. Me encuentro cada día en medio de un huracán. No pensé que llegarías tan lejos. ¡Pero la fiesta se acaba aquí! ¡Pero me estabais esperando abajo! O sea que en realidad habría pasado... Bueno, supongo que todo estaba planeado desde un principio. Me gustaría darle a todos los del barril primero. Lo veo importante por aquello de que así no tal. Ahora. Disparo... ¡Ah! Ya se movieron todos, tío. ¡Nunca me da tiempo! Vale. Mucho menos daño que me habría gustado. ¡Oh, oh! No pensé que fuera a atacar tan rápido. ¡Dios! Y eso que es resistente. Vale. Con este le damos a todos. Y además ese es débil. Al rayo. A lo mejor no es débil en otras facetas de su vida. A lo mejor es una persona muy firme y muy fuerte en la que puedes confiar. Bueno, podías. A lo mejor antes podías confiar en esta persona. No sé si tendré algo que sea bueno contra él. Voy a tirarle un barril en la cara y confiar muy fuerte en que le haga daño. Pues sí. No se podía saber, pero le ha hecho daño un barril en la cara. Ahora. ¿Qué le parecerán unas abejitas del infierno? Nah. No le ha hecho gran cosa, la verdad. Vamos a probar. La esencia de tiro. Bueno, bueno. Es débil a los tiros. Ahora que lo sabemos, podemos atacar por ahí. Aunque creo que ya no me... Que no tengo nada de disparos con este. Bueno, hombre. Pues dale fuerte. Bueno, bueno. No hay queja. No hay queja. ¡Joder! Se ha ido con rabia, ¿eh? Vale. Débil a los tiros. Así que el ataque más poderoso del juego. 1.050 de gente. Que ya sé que lo digo siempre, pero joder. Que es un ataque. Es un ataque que se consigue a nivel 5 de Samurai. Y lleva siendo relevante toda la puta partida. Toda la... O sea, va a terminar el juego y va a seguir siendo uno top 3 de movimientos de Kasuga. Disparos divinos... No sé. Disparos rápidos a lo mejor. Como es débil, igual compensa. Bien. 460 y pico. Tampoco estuvo mal. Se ha quedado paralizado tropocientos mil años el cabrón, ¿eh? Y menos mal. Porque hacía mogollón de daño el tipo. Mira. ¿Es por el disparo rápido? No. Hemos vuelto a tener turno muy rápido. Guay. Ahora dadle y que se termine de morir. ¡Perfecto! Pues a tope. Tenemos mejoras de armas ya, ¿eh? Ah, por cierto. El otro día me... Se me quejaban de que no enseñe las... ¿Dónde coño? ¿Está la salida? De que enseñaba las mejoras de armas y no hacía misiones secundarias. Gente, lo he explicado muchas veces. Lo vuelvo a explicar. Lo de mejorar las armas era algo que yo tenía que hacer. Ah, este es para Dachi. Era algo que yo tenía que hacer. Punto. ¿Vale? Era algo que iba a hacer. Porque si no, no me pasó el juego ni de coña. ¿Podría haberlo cortado del vídeo? ¿Vale? Hacemos un vídeo ligeramente más corto. O podría haberlo dejado en el vídeo, que fue lo que hice. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? No sabía que el subsuelo fuera tan grande. El tema de las misiones secundarias sería ir a propósito a por ellas. Que tengo que terminar la del viejo en los pañales. ¡No suena bien! Porque la empezamos el otro día y ahora me quedo con la curiosidad. Pero tenemos que ir a por faena, gente. No sabía que el subsuelo fuera tan grande. Tío, toda la isla es una catacumba. Aún no sé dónde termina esto, pero tenemos que darnos prisa por Lani. Eso es, por Lani Pator, el mejor abridger. Yo prefiero Little Kuribo. ¡Tú te callas! ¡Andando! Perdón. Es que siempre que dicen Lani, yo me intento contener, gente. Pero no puedo. Soy débil. Cristal de hielo. Cristal de hielo. Porque la gente se ha puesto a hacer superchats. La gente se ha puesto a regalar las suscripciones. La gente ha estado muy activa con los comentarios, tanto durante el estreno como después. Entonces, ese tipo de cosas ayudan mucho a los vídeos. Pero no pueden ser siempre. ¿Sabes? No pueden... No puedo estar abusando yo de mi audiencia. Haciendo capítulos y capítulos y capítulos. O luego series y series y series que dependan de esto. Que me traería a mí más fama y fortuna. Claro, pero ¿a qué costo? ¿Sabéis? La gente se está esforzando un montón. Y yo no puedo andar aprovechándome. ¿Sabéis? Hay que respetar el esfuerzo que está haciendo toda esta gente. Igual que está bien que se respete el mío, ¿eh? Porque aún se siguen pidiendo demasiadas cosas que no se pueden hacer. Vamos ya. A ver si por aquí... Siempre lo supe. Jamás dudé. Let's go. Ay, por Dios. No sé qué esperaba encontrar. Pero son enemigos. Nunca es una tarta. O sea, nunca es una puta tarta. Yo me paso puzles... Uy, me quedé sin magia. Me paso puzles, voy a sitios, mato gente y nunca hay tarta después. Dios, qué poderoso soy. Dale. Bumba. ¿Sabéis lo que echo de menos? El ataque satélite de Kasuga. Ese venía de puta madre. Situaciones como estas en las que hay un montón de enemigos que no son súper fuertes pero que están muy separados. Buah, tío. El satélite era la hostia. Seguramente hay algo de ese estilo. Pero si te pasas la historia de Animal Crossing... O algo... O algo del tema. Esencia Sengoku. Área enemiga. Vale. Tenemos unos cuantos enemigos hacia este lado. Podemos probar. A ver si le damos al de atrás, aunque no lo tengo muy claro. ¡Toma! Sí que les dimos, ¿sí? Y aumentó el golpe crítico, además. Esa es una buena que usar al... ¡Ay! No le tomé la espalda. Junkis se quedó un poco cara de... Eso. Vete a casa. ¡The fuck! ¿Cómo aguantó los puñetazos a los abdominales? Vale. Tenemos buena pasta. Tenemos buen nivel. Y tenemos buen aspecto. ¿Qué hay aquí? Alga misteriosa. A ver si me paso en algún momento que me dejen si cuadra fuera de pantalla. A buscar las algas y tal al mar para poder hacer estos objetos de curación. ¿Sabéis? Me vendría de EPM. Vamos a curarnos. ¡Se halla el oleaje! ¡Debemos estar cerca! No fue tan horrible como yo esperaba. Es verdad. A ver qué nos espera de ahora en adelante. Menos mal. ¡Oh, mira! Estaba justo ahí la niña. ¡Joder! ¡Qué timing! ¡Mueve el culo, niña! ¡Tienes un vieja! ¡No! ¡Mueve el culo, niña! ¡Tienes un vieja a Isla Nele! ¡Solo de ida! ¡Lani! ¡Kasuga! Los debes tener cuadrados para haber venido hasta aquí, Kasuga. Aún no lo sabías. Ya lo siento, pero vais a tener que iros por donde habéis venido. De lo contrario, ¿quién sabe lo que le ocurrirá a la chica? ¿Enseño a quienes hacernos creer que la vas a matar? Tenéis órdenes de llevar a Lani Sala y Salva a la isla Nele. Por desgracia para ti, AJ intentó colarnos el mismo farol. ¿Me equivoco? Vea cómo tiene la frente. Se tendría que haber tomado un onigiri. Bryce es el que parte el bacalao, ¿verdad? Y tú no eres más que un peón para él. A ver, tampoco lo provoques. ¡Sinéis imbéciles! Cuando recordéis esto, tened en cuenta que os lo habéis buscado vosotros solitos. ¡Toma! ¡Kasuga! ¡Lani! ¡Mierda! ¡Toma ya! ¡Así se hace! Por cosas como esta. Pero ¿qué esperanza puede haber para los niños si todos los adultos los consideran unos héroes? ¿Sabéis qué? Cada año se producen en Hawái tres ataques de tiburones. Como mucho cuatro. Creo que podemos mejorarlo. Vamos a batir un récord histórico. Así que sois vosotras. Os creéis héroes, pero no sois más que comida de tiburones. El cazatiburones. Una película en la que la motivación del protagonista es... ¡Quiero ser famoso! Tremendo hijo de puta. ¡Venga! Vamos a empezar fuerte. ¡Guay! No me voy a contener. Si nos cargamos a todos, mejor. Voy a utilizar la máscara del castigo. Porque solo va a quedar Dwight, pero le vamos a estar dando duro a Dwight todo el combate. ¿Sabéis? En vez de usar la tarde y que ya no sirva. ¡Cuidado, cuidado! Ahí. Toda la cabeza. Vale. Puso el... ¡Hostia! Puso los puñitos en el sitio. Eso sí que tiene sentido que pueda... No sé si parar una bala. Pero quizá desviar una bala. De acuerdo. Me gustaría mucho cargarme esos tipos a la de ya. La esencia de Sengoku es buena. Pero... Creo que no tengo ángulo realmente para usarla. Podría usar el ciclón de Iaido. Les doy... Solo le doy a dos. ¡Oh! Nunca dejará de fascinarme el funcionamiento de esos círculos. ¡Genial! Cuantos menos barracuda, mejor. ¿Qué de ese otro tío? Ese está paralizado. Pues entonces voy a ir a por el otro, ¿eh? Mira lo que te digo. No, no puedo usar esto contra los dos. Esto podía bajar... No. Yo no tenía algo que bajaba la defensa o algo así del enemigo. No, pero puede subir mi agilidad. Eso es bueno de por sí. Fallé. Fallé muy fuerte. No le ha hecho mucho daño. Y eso que le dimos en los huevos debe ser que no tiene. ¿Ves? Un hombre con huevos no pegaría así a una mujer. Vale. ¡Ah! ¡Bien! Le dio a Dwight. Me alegro. Ahora... Vamos a hacer la esencia de Gaia, que me parece que le da a todos... Así que es débil al fuego, ¿eh? ¿Eh? ¡Hostias! ¡En toda la cara! Creo que sí que le dio a todos y lo movió a de sitio, al otro. Sé que no le vamos a hacer daño porque está defendiendo. Más que nada me quiero cargar al otro. Pero haciendo... Joder, pues le hice más que con algunos otros, ¿eh? Haciéndole daño a Dwight. Ramillete triple. Que también es algo muy de kunoichi, ¿verdad? Por el tema este del... Nunca me acuerdo el nombre. Lo de las flores. ¡Oh, no! ¡No me eso! ¡Comed digiplomo, hijos de puta! ¡Dale recuerdos a Satanás! ¡Uh! Menos mal que no fue un quick time event. ¿Por qué? ¡Hostia puta! ¡No! ¡Qué asuda! ¡Menudo bicho! Vale. Vamos a ir terminando con este, que no se acaba nunca. Está cortado, paralizado, quemado. Le caen rayos. Está el pobrecito que ya no puede. Y Dwight en realidad aún tiene... ¡Uh! Ha venido alguien más. Vale. Deberíamos utilizar las R's. A la de ya. Deberíamos haberlo hecho al principio del combate. Es que nunca me parecía que hubiera un buen... Nunca me parecía que hubiera un buen ángulo para darle a todos, ¿sabéis? Vamos a cargarnos a ese y con suerte a los otros dos. Aunque lo dudo. ¡Toma! Y ahora nos suben los stats. Genial. ¡No, no, 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 no! ¡Dije no! ¡Dije no! Vale. ¡No! ¡Se fue del sitio! Vale. Como se fue, entonces debería usar un objeto igual. Casi preferiría utilizarlo con Tommy, que él ya gastó su magia. A ver. ¿Le daremos alguno de los otros así? ¡No! ¡Hijo de puta! Parece que lo saben a veces, ¿verdad? Es lo mejor que vamos a tener probablemente. Así que prueba. El Samurai y la Kunichi quedan súper bien, la verdad. ¡No! ¡No llegamos hasta Dwight! Bueno, por lo menos tenemos más agilidad. Tú no tienes ataque especial, así que usaremos el objeto contigo. A ver, de curación si puede ser. Y PM también, que igual no es el momento. ¿Cuál es la que...? A todos los miembros del grupo. Venga. Así nos quedamos como nuevos. Ahora, Kasugita está por aquí. Creo que no tenemos nada que le dé a todos verdaderamente. Están muy separados todos, tío. Es la putada. ¿No te apetece ir un poco a...? ¡Cojonudo! ¡Muchas gracias, Dwight! Creo que... Ah, sí. Sí que le di. Sí que le di. Vale, estamos llegando a la mitad. Que seguramente vuelva a pasar algo. Este combate va a ser duro, ¿eh? Espero ganar. Seguimos teniendo magia. Mientras hay magia, hay esperancia. Estamos. La buena colmena. Tío, ¿os acordáis de aquel capítulo de Naruto? Que estaba... Un animal tras otro. Tropo cientos mil signos para hacer el dragón de agua. Y más adelante, en plan de... ¡Dragón de agua! Y ya estaba. Eso tenía cierto sentido. Para no venirse arriba, en plan de... Existen técnicas poderosas, pero no las puedes usar en combate así cuando quieras. Pero luego al final ya sí las podías usar en combate cuando quisieras. ¡Chachi! Vamos a darle con fuego. Siempre se me olvida que es un punto débil. ¡Toma! Ahora tú. ¡Je, je, je, je! Ahora tú. Le puedes dar... Si no está, no está. Le puedes dar a este. ¡Ay! Podría haber usado a Gaia. Soy tonto. Gaia le habría dado los dos. Más que nada quería quitarles el tonel, ¿sabéis? Para que no me lo exploten a mí. Pues nada. Le echar diente. Ya bajó de la mitad de la vida y no hubo evento. Así que igual es en el tercio. Tío, ochocientos y pico al jefe, ¿sabéis? ¡Dios! ¡Joder! Me ha traumatizado un poco el ataque que ha hecho ahí, ¿eh? No os voy a mentir. Seguiré con la dispersión de flores por aquello del débil. Vale, vale. No es un daño increíble, pero no está mal. Se hacía de tiros con truco. A los dos no les damos, pero... Todo daño es bien recibido. Mutilador. ¡Ay! Me mutilaron el torso. Cuidado. Let's go, let's go. A veces Tomizawa me da un poco de miedo, ¿sabéis? Esencia de Gaia. Ya os digo, creo que le da a todos, independientemente del área que se ve ahí, pero... ¡Ah! Me quedé sin magia. Pues ya fue. ¡Bien! A lo mejor ahora al morir este llama más. Pero, hey, si pierde el turno en eso, mejor para mí. ¡Ah! Me quedé aquí también sin magia. Pero bueno, ya lo tenemos. ¡Adelante, Tommy! ¡Qué Tommy de lo lindo! ¿Llegas a fallar esa, cabrón? Y me enfado. ¡Ya lo tenemos, gente! ¡Ya lo tenemos! Si sufres quemaduras y eres débil al fuego. ¡Hostias! ¿Te duele más o cómo funciona? ¡Uy! Está en defensa. Menos mal que le ataque por la espalda y ya no le afecta. ¡Legas gente por haber ganado! Vale. Íbamos al nivel exacto y con peor equipo del que pedían, pero lo conseguimos. Yo creo que por nuestras combinaciones de trabajos, ¿sabéis? Las habilidades que sabemos y tal han sido la... Eso... ¡Ay, que yo juego muy bien! La parte de eso... Bueno, mira, este es un juego en el que no me dicen demasiado lo de que soy un mierdas. Ya puedes salir. Los hombres malos están echándose la siesta. ¿En llamas? Sí. Sé que ha dado mucho miedo. ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Estoy bien. Estupendo. Hakan está muy preocupada por ti. ¿Quieres que volvamos? Nos montamos en el barco. ¿Y vamos en barco? Sí, gracias. Muchas gracias. Ay, Gusita. No hay de qué. Y a ver ahora cómo las sacamos de Hawái. Ah, mira. Salió todo bien en cuanto a traerlos. A menos que le vaya a pasar algo malo a la muchacha. Eran los pies de Kasuga, yo creo. Y ese es el afro de Kasuga en sombra. ¡Mira quién está aquí! ¡Lani! ¡Hakane! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cómo me alegro de que estés bien! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Ay! ¡Hakane! Perdóname, Lani. Ni me imagino lo que habrás tenido que pasar. ¿Estás bien? Ay, Gusita. Sí, el señor Kasuga me ha rescatado. Gracias. ¡Ichiban! Yo siempre cumplo mis promesas. Por eso te queremos, Kasuga. ¡Qué monos, coño! ¿Quién se lo está diciendo? Ah, lo has hecho bien. Te lo había prometido, Kiryu. A todo esto, seguro que Lani quiere saludarte. ¿Te apetece hablar con ella? No, al menos por ahora. Por mucho que me pese, Lani sigue en peligro. No voy a respirar tranquilo hasta que esté a salvo. A ver, no vas a respirar tranquilo. Es verdad, Palikana sigue infiltrada por toda la ciudad. Hawái no es seguro para nosotros. Con ellos aquí podrían secuestrarla de nuevo. Entiendo. Kasuga, ¿Akane y Lani están listas para volar a Japón? Aún no les han crecido alas, pero... Aquí estarán mucho más seguras. Eso está claro. El problema es que no sabemos si los aeropuertos seguirán siendo seguros. Ey, puso micrófonos en el refugio de la facción Daidoji. Así que deben estar al tanto de nuestros planes. Ese avión privado suyo es muy vulnerable. Es más, seguro que Bryce se muere de ganas de poder sabotearlo. Puede ser. Pero tenemos que sacar a Lani de ahí antes de que sea demasiado tarde. Se nos está agotando el tiempo. Vale, buscaré la manera, te lo prometo. Gracias. Creo que tenemos casi todo. Las vocaciones han llegado a su fin. La cuestión ahora es cómo salir. Echivan tiene razón, el avión queda descartado. ¿Y embarcó? ¿No podemos montarnos en un crucero a Japón? Cualquier medio o transporte con más pasajeros o tripulación sería un riesgo. ¿Y los Fujinomi ya no nos pueden conseguir otro avión privado? Va a ser que no. ¿Es un avión? Parece que os habéis quedado sin opciones. ¿Tienes un barquito tú? A ti ni te va ni te viene. ¿Qué vas a hacer? ¿Echarnos? ¿Por qué eres tan combativo, Tomizawa? ¿Qué aborderes conmigo, Tomizawa? A ver, con este tiene sentido. ¿Te caería mejor si te dijera que puedo haceros llegar a Japón? ¿Kamá? ¿Te parece un buen momento para reírte de nosotros? No me hables con ese tono, chaval. ¿Seguís sin fieros de mí? Pues nada, que tengáis suerte. Buenas noches a ti todos. Detente. Quiero oír tu plan. Venga, Chai, Chiban. Tomi, entiendo perfectamente tus reservas, pero Yamai nos ha ayudado mucho. ¿Podemos al menos escucharlo? Supongo. Vale, cuéntanos, Yamai, ¿cómo piensas hacernos llegar a Japón? Muy fácil, tengo un barco, así que puedo llegaros en él. Tengo un barco y soy rico. ¿Un barco? Sí, un remolcador más feo que un pie. Nos lo agenciamos como aval de un préstamo una vez. Hasta ahora nunca me ha hecho falta. Lo que significa que Bryce no sabe de su existencia. Suena prometedor. Sin embargo, Hawái está a 6.000 kilómetros de Japón. Demasiado lejos para un remolcador. Pero sí que puede sacaros de la isla. Es verdad, si vamos a otro aeropuerto, una vez fuera podéis coger un avión hasta casa por cortesía de la Guardia Costera de Japón. Ya está todo acordado. Ah, ¿qué? La Guardia Costera, un momento, ¿cómo que acordado? ¿Tienes contactos? Todo esto parece demasiado sencillo. No tengo por qué dar más explicaciones. Es una oferta, ¿la aceptáis o la rechazáis? Si se trata de un truco, ¡es de lo más enrevesado! ¿Tú qué dices, Kasuga? ¡Me parece perfecto! ¿Por qué sabía que ibas a decir eso? Eres muy confiado. ¿Acaso tengo otra opción? Es nuestra única salida. Como ha dicho Kiryu, se nos agota el tiempo. Además... ¿Qué? Te guste o no, te has ganado mi confianza. No sé por qué, pero creo que en el fondo nos parecemos bastante. ¿Eh? Tú y yo estamos dispuestos a soportar cargas ajenas, ¿verdad? Serás imbécil. El día que crea que nos parecemos en algo, me pego un tiro. Pues nada, para ti la perra gorda. Pero nuestra respuesta sigue siendo que sí, ¿estamos de acuerdo? Salimos mañana por la mañana. Están listos para entonces. Bueno, pues todo el mundo se apunta. ¿En serio? Nos lo preguntas ahora. ¡Ya flipo! ¡Me voy a hacer las maletas! ¡Quieres saber cuánto tarda en volver! ¿Deberíamos separarnos ahora? Quejas aparte, estamos juntos en esto, ¿no? Yamai me sigue dando repelús, pero Ichiban sabe que no me bajo del barco. Sí, después de todo por lo que hemos pasado, ¿qué más da una ida de hoy a más? Esto no es peor que lo de lanzarse en Battle Construction Vehicles. ¿Veis? Sabía yo que tenías a los aliados más viables. ¡Ni que lo digas! Ese es el poder shonen de Kasuga. El shonen más viejo de todos. Pero shonen al fin y al cabo. Hacer, amigos. El barco está atracado cerca de un almacén, almacén, al oeste de la calle Harbour. Yo puedo llevar a las mujeres mientras distraeis a Palekana. Me parece buena idea. ¿Con llevar a las mujeres te incluyes a Chitose? Gracias. Oye, si un jacu no nos pasa por encima o algo, te encargas tú del resto, ¿no? Los cojones. Vosotros llegad al barco, como si tenéis que ir a rastras. Tienes razón. Perdona, no he dicho nada. Nos vemos por la mañana. Eso, las mujeres no podrían llevar el barco. ¿Qué es esto? ¡La China comunista! Vale. ¿Dónde coño está? ¡Uh, qué lejos! ¡Uh! El mayor problema es que no podemos llevar a una virgen en un barco. Chitose no me preocupa. ¡Hey! Pero el Lani podría tener problemas. ¿Esto es el ribol? ¿No? ¿Por qué estamos aquí? ¡Uh! ¡Uh! ¡Tenemos! ¡Oh! A ver. ¿Cuando hay qué, hay qué? ¿Míngulo de bebidas? ¡Sí! No lo digo yo. Lo dice la ciencia. Esto ya tiene que ser el final. ¡Hey, Tommy! ¡Hola! ¿Otra vez bebiendo solo? ¿Me puedo acoplar? ¡Claro! De hecho, tenía ganas de verte. ¡Sí! ¿Alguna novedad? ¡Qué va! Desde la última vez que hablamos, he evitado a Marie y a Kondo. Marie Kondo no es un nombre de un... Entiendo. ¡Tomás! ¡Eh, Thomas! ¡Soy yo! Ese es el... ¿Cómo que Thomas? ¡Hostia puta! ¡Es Kondo! ¡El de Marie Kondo! Ichiban, tío, para él soy Thomas. No me dejes vendido, ¿vale? Sí, claro. ¡Tomás! ¡Qué gusto verte por este... ¡Tomás! ¡Qué gusto verte por estos lares! ¡Oh! ¡Pasaba por aquí y te he visto por la ventana! ¿Cómo? ¿No están cerradas? Disculpad, ¿estáis juntos? Sí, soy Kasuga, amigo de Thomas. Bueno, si lo llamas Tommy... ¿Sabes? ¡Kondo! ¡Yo soy Kondo! ¡Un placer! ¡Thomas y yo tomamos algo juntos el otro día! ¡No había caído, Thomas! ¡Ahora me toca invitarte a ti, ¿no? ¿Os pongo otra ronda, Thomas? ¡Eso, Thomas! ¡Paga él! Lo dicen demasiado. ¡Claro, Thomas! ¡Os invito a ambos! ¡Dejad de decir Thomas, por favor! ¡Lo siento! ¡Tengo un poco de lío ahora mismo! ¡En otro momento! ¿Vale? ¡Vale! ¡No pasa nada! ¡Me das tu número de teléfono! Como ya dije, seguro que a Marie le haría mucha ilusión conocerte. Igual lo sabe. Se alegró mucho cuando le conté que un tío muy majo me había enseñado la ciudad. ¡Qué bien! Oye, pero mi número... Te he ofendido, Thomas. No era mi intención, desde luego. Es muy amigable. ¿Qué pasa? De hecho, Kondo... ¿Te importa que hablemos fuera? Será solo un momento. ¿Eh? ¿Por qué? En este bar, las paredes oyen. Sí, hay que andarse con ojo. Nos están mirando todos con... Son unos marujones. Disculpe, jovenzuelo. Tenga cuidado. ¿Y tú quién coño eres? ¡Eh, tranqui, tronco! Perdón de parte de mi colega Kondo. No quería ser tan brusco. ¿Cómo, Thomas? No le des la razón. Han sido ellos los que han chocado conmigo. De hecho, parece que ha sido queriendo. Como nos despistemos, se pondrán a amenazarnos. Eh, colega. Tampoco hace falta que esto se salga de madre, ¿no? Haceos a un lado. Puede que os sorprenda, pero soy cinturón negro de karate. ¡Ya! ¿Qué haces, tío? ¿Tú no vas a... Te vas a casar dentro de nada. No te metas en esto. ¿Quieres que Mari pase por lo mismo otra vez? ¿Por lo mismo? ¿Qué es eso de otra vez? Vosotros tres. Ceren la puta boca. Ya se está disculpando el flipado este. Espero que tengas la billetera a reventar, mierda seca. Mi paciencia no tiene un límite. Que sí, que sí. Un segundo. Haya paz. Me niego, Thomas. No les pienso dar nada a estos abusones. No te vamos a dejar ni a las pestañas, tío. Raja la raja, Kondo. Tommy solo quiere ayudar. Eh, Tommy. Tommy, de Thomas. Yo he dicho eso. Mira. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Kasuga! A ver, para empezar. ¿Desde cuándo...? Sí que es verdad que a veces desescaláis problemas. Pero ¿cuándo habéis sido tan, 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 tan pacientes? Porque normalmente a la segunda bravuconada ya habríais dicho, pues venga. Y habríamos empezado el combate. Y aparte, Thomas... ¡Tommy! Es verdad que lo escribes con i latina porque es de Tomizawa, pero él no sabe cómo lo escribes. Lo has dicho con la boca. O sea, para él Tommy sería como... ¡Tommy! ¡De Thomas! Yo he dicho eso. Mira, deja que vayamos nosotros. Tú, caraculo, el karateka este me rinde cuentas a mí, así que yo respondo por él. ¡Thomas! ¡Ahuécala la condo y no vuelvas aquí! Pero este controlado es culpa mía, no tuya. Dile a Marie que Thomas desea que todo le vaya bien. Ya nos ocupamos nosotros de esto. ¡Cuídate, condo! ¡Cañaos de una vez! ¡Seis unos turras! ¡Vais a desangraros vivos! ¡Eso ya lo veremos! De acuerdo... Tenemos... Espérate. La esencia de Gaia. ¡Pam! Tenemos... El ciclón de Aido. Pues ya estaría. ¡Andreus, Etana y Evans! ¿Sería familiar de Mark? Mira, ya ve inglesa de taxista máxima. Lo que pasa es que al final la clase no me terminó de gustar. ¡Qué rabia que esto había acabado así! ¡Eh, anormales! Ya estáis dejándoos de jugarretas. Como volváis a hacer algo así, ¡os cosemos a hostias! Y ni se se ocurre ir detrás del karateka, ¿estamos? ¿Queda claro? ¡Me cago en todo, condo! ¿Cuántas veces te tengo que decir que te pires? Tomás... Tomás... No soy quien crees que soy. Solo soy un ex-Yakuza de Chichinabo, ¿vale? ¿Por qué no hacemos como si no nos hubiéramos conocido? Ambos saldremos ganando. Pero es que... Ni peros ni hostias. No te pienso volver a dirigir la palabra. A ver si te queda claro, condo. A partir de ahora, todas tus cagadas repercutirán en Marie. Por ejemplo, meterte en una pelea porque a ti te sale de los cojones. Solo servirá para que ella sufra. Puede que tú o ellos acabéis para el arrastre. Puede que la policía se presente y haga pedazos tu vida. Ahora tienes a alguien a tu lado. Eres un tipo afortunado. Así que haz el favor, ¿vale? Está bien, lo comprendo. Gracias. No hay día que no te meten un embolado, Ichiban. Lo siento. No te rayes. ¿Sabes? Marilo es todo para mí. Al igual que lo fue para ti, supongo. Aunque hasta ahora no podía saber cómo de sincero serán tus sentimientos, Thomas. O Tomizawa, mejor dicho. Entonces te conto. ¿Cómo lo has llamado? ¿Qué coño pasa aquí? Contrate a estos mozalbetes antes de venir. Todo estaba preparado, desde el pequeño percance hasta el acalorado enfrentamiento. Gracias, chicos. Reunidos conmigo donde acordamos para recibir el resto del pago. Está que hechos mierda. Dale, señor Kondo. Estos tíos se las traían, ¿eh? Ay. Ay. Kondo, estoy perdido. Lo siento mucho. Eso era como una especie de prueba, Tomizawa. ¿Recuerdas las circunstancias de nuestro primer encuentro? Te ofreciste a ayudarme cuando estaba perdido. ¿Eso también fue falso? Sí. Y lo que tuviste como una oportunidad para ayudarme por voluntad propia no fue más que un montaje. Porque, de hecho, por aquel entonces yo ya sabía quién eras tú. La antigua pareja de Marie a quien encarcelaron injustamente. ¿Te estás quedando con nosotros? Marie me dijo que uno de sus mayores arrepentimientos estaba en Hawái. Lógicamente, se trataba de Tito, Tomizawa. No quería irse antes de despedirse. Marie, ¿sabe que hablé contigo entonces? Sí. Quería volver a verte antes de partir. Y yo no soy nadie para interponerme en sus deseos. Sin embargo, tu implicación en el mundo criminal, ese tal Yamai, me preocupaba bastante. Menudo verete. Mi querida Marie tiene derecho a ver a quién le plazca. Pero me daba miedo que se pusiera en peligro al hacerlo. Y por eso nos la jugaste, para poner a prueba a Tommy. Sí, espero que me podáis perdonar. Bueno, Tommy lo estaba poniendo a prueba a él, así que... Entendedme, fue por el bien de Marie, pero este tío es muy manipulador, ¿no? No sé quién para rebotarme. Yo también te mentí. Y bien, Kondo, ¿qué opinión te merece Tommy ahora? Es evidente que yo a Tomizawa le importo un comino. Lo diré sin ambajes. Aún está enamorado de mi prometida. Sin embargo... Estaba dispuesto a protegerme del peligro, pese a poder salir mal parado. Y todo por el bien de Marie. Tomizawa, perdón de nuevo por esta pantomima. Eres una persona respetable. ¿Es ella? ¿Quién es esa? Marie. Vamos a darles un poco de espacio, Kondo. Claro. Kondo está en plan de... Ay, que me la roba. ¿Qué tal fue? La verdad es que me habría gustado ver el reencuentro. ¿Aún sigues por aquí, Chiván? Sí. ¿Qué tal? ¿Marie ya podría irse sin arrepentimientos? Eso creo. Parece que Kondo no es tan petardo como aparenta. Qué bien. Y se ve que ella es feliz. Así que me doy por satisfecho. Claro. Te debo una vientocha, Ichiban. Me has vuelto a salvar el culo. ¿Por qué lo dices? Antes de conocerte, no podía ni pensar en mandar a Yamai a paseo. Y si no lo hubiera hecho, no la habría vuelto a ver. Habría desaprovechado mi última oportunidad. No es para tanto. No sé cómo darte las gracias, de verdad. Venga, pide lo que quieras, que invito yo. No hay un problema. Estoy al tanto de tu situación económica. ¿Y si lo celebramos con solo una copa de las buenas? Si insistes. Camarero, ¿has oído? Una copa de lo mejor que tengas. Muy bien, marchando. ¿Te parece bien, Tommy? Claro, tanto te preocupas por mí. Camarero, lo mismo por aquí. Qué terco eres. Estas cosas hay que celebrarlas con una buena copa. En serio, Ichiban. Gracias. Has cambiado mi vida, mejor. ¡Salud! ¡Kanpai! Él viene con una más, creo. Ah, no, eran las dos suyas. Aumentos de Hamistad. Hay más disfraces disponibles en Alohapi. Mínculo de bebida. ¿Este es el que termina, el de Chitose? Porque los que no terminan, supongo que no los podremos ver ahora. Quizá hagamos un especial otro día o algo. Hey, Chi, ¿qué te cuentas? Aquí andamos. Oye, ¿tienes un momento, Ichiban? Sí, claro. En serio, ¿qué ocurre? Ni que hubieras visto un fantasma. Es por mi abuelo. De repente he dejado de contestar. Espera, ¿tu abuelo, el que trabajaba para la familia fue Yenomiya? ¿Qué le ha pasado? No coge las llamadas y el GPS del reloj inteligente está desactivado. Nunca había pasado algo así. Lo está haciendo para que vayas a buscarlo. Hostia, qué mal rollo. Estará tirado en su habitación, igual le ha dado un chungo o algo. No creo. Cuando llamé al hotel en el que se aloja, les pedí que fueran a comprobar si estaba bien. No había nada fuera de lo común en la habitación y parece que tampoco vieron a nadie. Entonces... Imagino que mi abuelo se puso a buscarme y se metió en la boca del lobo. ¿No recuerdas que estaba preocupado por esos rumores de que yo había estado en el Distrito 5? Cierto, se lo dijo Jeff, el tío de los tacos. Tu abuelo había hecho buenas migas con él, ¿verdad? Sí, exacto. Un momento, entonces puede que Jeff sepa dónde está. ¿Tú crees? Yo también lo había pensado, sí. Venga, vamos. Te quitarás un peso de encima si ves que tu abuelo está sano y salvo, ¿no? Lo siento, Ichiban, no dejo de meterte en mis mierdas. Las mierdas de los amigos de Ichiban son las mierdas de Ichiban. Ya hablaremos luego, es urgente. Qué buen amigo es el cabrón, ¿eh? Ahora quiero un taco. Nunca he comido un taco. Ahí está el avión de Jeff. Tu abuelo comía tacos todos los días, ¿verdad? Bueno, todos los días tampoco, pero suficiente es como para ser su coleguilla y no un simple cliente. Todos los días. ¿Qué hay, Jeff? ¿Te acuerdas de mí? Sí, y de la tía que te acompaña también. Menudas montasteis en el Distrito 5, ¿eh? ¿Quién es? ¿Nosotros? Pues ni vean. En fin, queremos preguntarte una cosilla. Montamos dos líos en el Distrito 5. A ver que adivine, ¿buscáis a otra persona o que sí? Tío, que yo yo, ¿cómo lo sabes? ¿Por qué íbamos a estar aquí si no? Esa señora de atrás le está dando un chungo. Últimamente no dejan de preguntarme, no sois los únicos que buscáis a alguien. ¿Veis? Él también ha estado osmeando. ¡Ja, ja! ¿Eh? ¡Van el carro, Chi! ¡Ese abuelete de ahí no es! ¿Abuelo? ¡Dichosos los ojos, señorita Chitose! ¡O sea, que sigues él! ¡Pero qué hace aquí! Pues lo que yo decía. Por mucho que insistiese en vernos, la señorita Chitose se negaba a reunirse conmigo. Por eso tuve que urdir mi propia estratagema. Es más listo el diablo por viejo que por diablo. ¿En serio? Así es. Y si no pudiera ponerse en contacto con el anciano mayordomo y su reloj inteligente no funcionara. ¿Qué pensaría la señorita Chitose entonces? ¿Cómo procedería? Como su mayordomo sabía la respuesta. Y como cabía esperar, ha venido hasta aquí solo para ver cómo me encontraba. ¿O sea que me estás diciendo que has estado esperándome aquí todo este tiempo? Tanto como he podido. Y cuando no me era posible, Jeff intentaba averiguar dónde se encontraba. ¿Por qué no has ayudado él precisamente? Tenía una angustia encima el pobre como para decirle que no. Además, nos llevamos de puta madre. Siempre que se deja caer por aquí me dicen a cojonudos que están los tacos. Por eso quise echarle un cable ayudando a buscar a la chavala esta, a la que tanto cariño tiene. Sí que es de los tacos, dice tacos. De hecho, ya tenía todo listo para que no os pudierais ir a ningún lado si os daba por aparecer por aquí. ¿Vamos a tener que pelear? Quieto parao, ¿por qué tienen tanta cara de pocos amigos? Nuestro peño también le ha cogido cariño a la bolete. Adoran los tacos y pagan bien. Y además, rondará los 80, pero mete unas toñas como panes. Jeff me dijo algo muy interesante. Que un hombre japonés de pelo escarola estaba persiguiendo a la señorita Chitose. No, no lo entiende. Terminé desnudo cuando nos conocimos. Supongo que es usted, ¿no? Eh, sí, pero... Mire, ahora somos colegis. Cretino, pretenden gatusar a la heredera de los Foyenomilla. Después de que lo castigue, pedirá perdón de rodillas. ¡Ay, no! No desesto por ganado, eh. Es un animal. En comparación, mis colegas y yo no somos nada. Joder, si en su día está lanzó un oso por los aires. Será un personaje que se conoce de... ¡Manda huevos! ¿En serio te crees semeja ante mi longa? ¿Cloro? ¿Por qué iba a dudar de él? Bueno, eso nada da igual. Señor, no quiero luchar con usted. Esto no es más que un malentendido. Sí, exacto. Ichiban es mi amigo. Por favor, cálmate. Con el debido respeto, señorita Chitose, me tiene muy preocupado. No sé cómo habrá conseguido embaucarla, pero me cuesta imaginaros siendo su amiga. ¿Le habla de vos? Será algo difícil de presenciar, pero confío en que esto le abre los ojos, señorita Chitose. Yo creo que solo quiere ver si Kasuga tiene la fuerza de protegerla en su lugar. ¡Abuelo! ¿Recuerda las técnicas de defensa personal que le enseñé? Y tanto. Hace mucho que no le doy ninguna clase. Sí, a mí me lo habías vendido de otra manera. ¿No se suponía que era modesto y un cachopán? Las circunstancias actuales no son las más propicias. Pues si la señorita está en peligro... ¡Haré lo que sea para enviar al culpable al infierno! ¡Pórtele la cara, abuelete! ¡Tú puedes! ¡Que se entere de lo que va en un peire! ¡Para no lo animéis! Vale. A ver, vamos a ir. Me siento un poco mala persona, pero bueno. Dispersión de flores. Le damos a todos. ¡Pam! Queda el abuelo. Vamos a hacerle... ...una esencia de Sengoku. Yo creo que llegará de sobras. ¡No! ¡No llegó! ¡Vamos, Chitose! ¡Pégale a tu abuelo una puñalada mientras está caído en el suelo! ¡Somos los buenos! Uy, no estamos curados. Cuidado. Gargantilla de heredera. Por fin tenemos una gargantilla. Pero la verdad es que me está gustando mucho la clase de Kuroichi. Fuera de coñas. Ha convertido a Chitose en un personaje bastante indispensable. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¡Cómo he caído derrotado! Está bien, señor. No se lo voy a negar. Menudas galletas mete. Nos ha llegado a pegar. Abuelo, por favor, no te exijas tanto. ¡Que ya no eres un jovenzuelo! ¡Yo estoy bien! ¡En serio! Bien hecho. Parece que recuerda lo que le enseñé. A dar puñaladas a los caídos. De hecho, veo que sus habilidades incluso han mejorado. Me quedo más tranquilo, sinceramente. Mola porque lo derrotó ella. Lo siento, señor. De verdad que no quiero jugarse la Chitose. Quiero decir. Hemos pasado por muchas cosas juntos. No pretendo engañarla ni nada. Lo juro. Entiendo. En ese caso, ¿podría alejarse de la señorita Chitose de inmediato? Bueno, es que... Lo siento, abuelo, pero no puedo. A ver, al principio traicioné a Echivan y a sus amigos. Les di un millón de problemas. Tengo que compensar esa metadura de patas, sea como sea. Yo soy la que les rogué que me dejaran quedarme con ellos. Sí. Señorita Chitose, ¿qué ha estado haciendo por Hawái, exactamente? Bueno, muchas cosas, pero así, grosso modo... Estoy intentando dejar el nido, como quien dice. ¿El nido? ¿Se refiere a la familia Fujinomiya? Sí. Hay cosas que no le puedo contar. Les puedo contar. Ni ellos, ni tía, abuelo. Lo siento. No me diga. Bueno, no pasa nada. Yo creo que eso le alegra. Me alegra escucharle decir eso. No sé, es solo una sensación que tengo. Todo lo que le hemos ido enseñando, señorita Chitose, al fin ha dado sus frutos. La educación consiste en hacer que los niños sean independientes. Así podrán elegir su propio camino. Lógicamente, me entristece muchísimo que ya no vaya a estar a mi cargo. Siento muchísimo haberte dado tantos dolores de cabeza. Pero gracias por todo. Me temo que no es a mía quien debe decir eso. Mejor le ruego que se lo comunique a su padre. He estado muy preocupado, señorita Chitose. Al final, igual sí que podemos usar un avión de esos. Mi familia y yo no somos más que accesorios para él. Solo estamos aquí para darle buena imagen. Somos simples adornos para que todos vean que es un empresario de éxito que puede tener una familia feliz. ¡Lo sabes de sobra! Lo dice por las fotos familiares, ¿no? Las que sacaron un número excesivo de fotógrafos profesionales. Recuerdo lo mucho que se quejaba de que no parecía más que un montaje publicitario. Él siempre decía que había que retocar las fotos. De hecho, es así con todo. El apellido Fujinomiya siempre es lo primero. El resto es todo secundario o terciario. No le tiembla el pulso a la hora de editar o inventarse cosas con tal de quedar bien, ¿a que no? Por eso... Sí. Por eso el canal Tatara publicó el vídeo aquel. Para mostrar la verdadera cara de la asociación Fujinomiya. Rastrearon la IP. Su padre me dijo hace poco que tiene sus sospechas sobre la persona detrás de ese canal. Seguramente sea alguien que conoce bien los entresijos de la asociación y está en contra de él y de la compañía. ¡A saber de quién se trata! Dice que si esa persona resulta estar detrás del canal Tatara... ...que se tiene bien merecido que se haya filtrado toda esa información. ¿Mi padre dijo eso? ¿En serio se culpó a sí mismo? Se dio cuenta cuando se puso a pensar qué podría tener Tatara en su contra. Desde entonces lo he visto muy alicaído. Es posible que el varapalo que ha recibido la empresa tenga algo que ver, pero dudo que sea el único motivo. Abuelo, ¿por qué me cuentas todo esto? Buena pregunta, tal vez no tendría que decirle nada. Sin embargo, me gustaría añadir una cosa. Creo que su padre y usted aún están a tiempo de solucionar sus problemas. Pero si ambos siguen levantando semejantes muros entre los dos, podrían perder la oportunidad de derribarlos. Ya, supongo. Tan solo quería hablar con usted cara a cara y decirle esto en persona. Vale, y has aprovechado para darme otra clase de defensa personal de paso, ¿no? Pues claramente sí. Le pido disculpas. ¿Tengo algo en la cara? No sé quién es usted, pero cuando nos batimos en duelo, me di cuenta de que no es de los que emplea a Ardides. Hay que ser muy honesto para atacar con una espada. Por ahora no me entrometeré en sus asuntos, así que... Por favor, cuide de la señorita Chitose en mi lugar. Claro, bueno, cuente conmigo. Creo que me está dando su mano en matrimonio. Se lo agradezco. Por otra parte, he de esclarecer cierto asunto con usted. Ah, vale. En mis años mozos sí que lancé a un oso por los aires. No me subestime. Pensé que iba a ser... Vale, pensé que iba a ser en plan de no salgas con la niña. ¿Cuántos años tiene Chitose? Caramba, qué pasada. Lo siento, no pretendía poner en duda su fuerza. O sea, sé que es muy joven para Kasuga. Bueno, si me disculpan, pero me estaba preguntando si es muy joven para mí. A ver, gente, Chitose es guapa. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Es guapa. Hostias, ¿no sí todos los samuráis japoneses? A mí me da que sí, ¿eh? Pues ni idea. No conozco a ningún samurái. Pero si tú eres samurái. Y Kiryu lo fue un rato. Joder, tronco. Tanto te costaba seguirme el rollo un poco. Chitose es muy guapa, ¿eh? No sé, le estaba mirando ahora y decía... Joder, qué guapa es esta chica. Pero creo que es muy joven. Chitose es mucho haberte metido en todo este follón, Ichiban. Ni te preocupes. Lo importante es que tu abuelo esté bien. Pero telita con él. Yo firmaba por estar así a su edad. Bueno, es que es mi abuelo. Es un orgullo que hables tan bien de él. Qué gusto verte sonreír de nuevo, Chitose. ¿Eh? Bueno, antes estabas que no levantabas cabeza, ¿no? Siempre pensabas que no eras suficiente. Pues sí. A ver, estaba compinchada con Eiji. Todo el mundo me dijo que me perdonaba, pero tengo que apechugar por todo lo que he hecho. Jane, ya te lo he dicho. No hace falta que siempre veas el lado malo de todo. Tienes contigo a lo mejor de cada casa. Pues tienes razón, Ichiban. ¿Sí? ¿Habéis oído eso, chicos? Claro, aquí nos tienes. Ni se te ocurra ocultarnos nada importante. Eso. ¿Ya estáis todos listos para hacer un brindis? No me excluyáis, que yo quiero. Oye, ¿a ti quién te ha invitado? No pasa nada, hombre. ¿Cuánto es más mejor, no? Bueno, estaba claro que ibas a salir con esas. Veo que te vas enterando, Tomizawa. Aprendes rápido, ¿eh? Pues sí, Ichitose también. Ah, no, lo decía Ichitose también. ¡Anda, muchas gracias! Bueno, ¿estáis listos? ¡Kampai! ¡Qué tranquilito lo han hecho! ¡Ay, qué mona que tiene amigos! ¡Gracias, Ichiban! ¡A mandar! ¡Ay, qué monos son todos, por favor! ¡Genial! Has visto todos los vínculos de bebida de Ichitose. Ahora hay otro disfraz. Lo que pasa es que los vínculos de estos personajes no están al nivel. Así que creo que voy a guardar separado para poder volver en otro momento y sacar todas las suyas si es algo que queréis, ¿vale? Me acabo de dar cuenta de que el punto sigue siendo este, así que a lo mejor, independientemente de los niveles que les hayas dejado, ¿hay que hablar con ellos? ¿Mi culo de bebida? Sí. Es que, ¿sabéis? No sé, a lo mejor... ¡Jungi! ¿Qué hace un galán como tú en un sitio como este bebiendo solo? No es la primera vez que me lo preguntan, pero la verdad es que ya tenía ganas de que me dieran algo de conversación. ¿Sí? ¿Entonces no te importa si me uno? Para nada, era una indirecta. ¡El yungi se nos volvió putazo! Me alegro de que estés aquí, tío. Muchas gracias por arrimar el hombro, en serio. Le robaste el sitio a Dachi súper fuerte. No tenía ni idea de que la red del Yomi Yul llegara hasta Hawái. En realidad, tan solo le pedimos ayuda a nuestros camaradas de Hawái. Muchos de ellos se dispersaron por todo el mundo cuando expulsaron de Camurocho a la mafia Jinguéon. ¡Hostia! O sea, que tenéis contactos en todas partes. Exacto. Y resulta que en Hawái había varios con información privilegiada sobre el lugar. Y si no, me hubiera sido imposible descubrir tan rápido lo que tramaba Palekana. Pero no me apetece hablar de los entresijos de la organización. Me he metido donde no me llaman, ¿verdad? No es por eso. A ti te puedo contar lo que haga falta. Sin embargo, me he distanciado con todos vosotros. Seguro que ya te habéis percatado. Sí, nuestra amistad está a un nivel súper bajo. ¿Qué pasó? Pues sí, la verdad. Lo hiciste por nosotros, ¿no? Porque estábamos viviendo como gente de a pie. Cuántas infolas te das, ¿no? Pero sí, fue por eso. Rodearos de gente de nuestra calaña os causaría problemas. Si volvamos a estar, colega, no pases de mí. Te echaba de menos, pero... Te echaba de menos, pero muchas gracias por lo que has hecho. Y no lo digo solo por mí, sino también por Namba y Adachi. No hay de qué. Lo contrario, hubiera sido inaceptable. Esas pistolas de la pared. Ya. No es por ser desconsiderado, y siento mucho lo ocurrido, Kasuga. Pero me alegro de que podamos volver a hablar. No. Lo echaba de menos, la verdad. Últimamente en Ijincho todo está muy parado. No pasa absolutamente nada. ¿Sí? A Sean He también se la ve más animada, desde que Kiryu está en Ijincho. ¡Vamos, qué animada! Ahora pasa menos tiempo entre bambalinas, aunque dejarse ver tanto tampoco es que sea muy buena idea. ¿Eh? Como líder del Yomi Yoli, de los Liu Mang, se expone demasiado al peligro. Vaya, eso sí que no me lo esperaba. Nunca te había escuchado hablar así de Sean He. Hay literalmente un océano de por medio. Dudo que Sean He no se escuche. O sea que normalmente es miedo. Además, con lo inmensos que son los cielos hawaianos, me siento un poco más libre por aquí. Vaya por delante que jamás traicionaré a Sean He, pero... No me importaría tener un poco más de manga ancha a veces. A ver si es el lugar adecuado. Tú también las has pasado canuta. Y si me chivo... Tú también las has pasado canutas, ¿eh? Venga, hasta el fondo. Olvídate de las monsergas de Sean He por hoy. Si quieres, puedes beberte hasta el agua de los floreros y coger una buena moña. No te preocupes. Te aseguro que puedo pasármelo en grande sin renunciar a mis facultades. Sí, me cachis. Yo que pensaba que iba a verte desinhibido. Aunque me distanciara de vosotros, en realidad no os quité los ojos de encima. Ok, creepy. Sé que te contrataron en Hello Work y que estabas ayudando a antiguos yakuza a conseguir trabajo. ¿En serio? Pues qué discreto. Gracias, tío. Cuando Adachi empezó con su empresa de investigación, tenía muchas ganas de echarle una mano. Pero al final, Sean He y yo decidimos que era mejor no inmiscuirnos. No, aunque Adachi le hubiera venido de perlas a haber tenido acceso a la red del Yomi Yul. Aún así, supisteis buscaros la vida sin nosotros. No necesitáis la ayuda de nadie. Parece que nos vigilaste mucho más tiempo del que creía. ¿Eh? Lo dices como si pensaras que os estaba acosando. El Yomi Yul se gana el pan recabando información sobre Jincho. Y vosotros sois parte del distrito, simplemente. Vale, vale, dejémoslo así. Pero ya que me ha sacado una sonrisa, tomémonos otra. Claro, será un placer. Hace mucho que no brindamos juntos, Kasuga. Y que lo digas, saluda, amigo mío. Eso es básicamente el inicio del asunto, ¿no? O igual es lo único que tiene él. No lo sé. ¿Cómo es lo que tenemos en el mapa? A lo mejor tenemos que hablar con el señor. O dormir. En vez de irnos y estoy yo aquí hablando con todos. Mira quién tenemos aquí. Adachi ya parece un cliente habitual. Oye, Adachi, eso que me preguntaste antes. No hay información nueva que valga la pena. ¿Se quiere quedar a vivir aquí? Nada. Bueno, no me sorprende. La verdad es que no tenía mucha esperanza. Necesitas un visado, ¿eh? Bueno, tú no la pierdas, que yo voy a seguir probando suerte. ¿Qué hay, caballeros? ¿De qué estabais hablando? Oh, de nada interesante. Solo le estaba pidiendo un favorcillo al camarero. Gracias de nuevo, jefe. Y perdón si tienes lío, no quería molestarte. No pasa nada. Ok. ¿Y de qué va el favor ese? ¿O es algo confidencial? No, es una tontería. Es que conocí a alguien que supuestamente se había mudado a Hawái hacía muchos años. Tengo entendido que abrió una joyería aquí y le pregunté al camarero si podía descubrir dónde estaba. ¿Por cómo fue la conversación? Entiendo que no ha habido suerte. Si es que por saber, no sé si ni si abrió la joyería o no. Me estoy agarrando a un clavo ardiendo. ¿Pero por qué le has pedido ayuda al camarero? ¿No puedes ponerte en contacto directamente con la persona? Evidentemente no tiene el teléfono. Bueno, es que hace 20 años que no nos vemos. ¡Acabáramos! Se trata de una bella dama, ¿a que sí? Bueno, sí, razón no te falta. ¡Anda, que como sea la de Tommy! ¿Lo sabía? ¿Estabais juntos? ¡Lo sabía! ¡Sí que estoy muy listo! ¡Qué pillín, Adachi! ¡Sigues en el mercado, eh! Nada más lejos de la realidad, amigo. Le saco la tira de años como para andar con esas. ¿Ah, sí? La conozco de cuando era poli, de un caso en el que se vio involucrada. Fue hace 20 años, cuando robaron la joyería de su padre. Por aquel entonces, ella aún iba al instituto. ¿Un atraco a una joyería? ¿Quién lo hizo? Un grupo de tres hombres. Los trincamos al día siguiente, claro. También recuperamos las joyas robadas. ¡Joder, qué eficacia! ¡Ojito con la policía de Japón! Y supongo que tú te encargaste de ese caso, ¿no? Sí, junto con bastantes investigadores más. ¿Y ahora esta chica tiene un negocio aquí en Hawái? Eso parece. He pensado que ya que estoy aquí, podría ir a echar un ojo para ver cómo le va. ¿Crees que se acordará de ti? Eso no lo tengo tan claro. Aunque la única forma de descubrirlo es ir a verla. Te voy a ayudar a encontrar la joyería. Puede que sea cosa del destino que hayas acabado en Hawái. No te preocupes, hombre. No pasa nada. En serio, que tú ya tienes mucho lío. Ya me está echando una mano el camarero, así que no hace falta. Bueno, pues suerte. A ver si encuentras la joyería. ¿Tienes alguna pista que acote un poquito más la búsqueda? Sé que se llama Akiko Manabe. ¿Akiko Manabe? En Hawái no hay muchos japoneses vendiendo joyas, así que no es un mal punto de partida. Ya, supongo. También es posible que montara el negocio y que no le fuera muy allá. Pero es que voy a ciegas, no sé nada. Prefiero investigarlo con calma y no hacerme ilusiones. Claro, tiene sentido. Bueno, pues vamos a brindar por Akiko y su joyería. Vale, gracias. ¡Salud! Esa creo que no es la primera que hemos hecho con él, pero... ¿Sabéis? No estábamos avanzando precisamente. Me cago en mi vida. Tenía que ir aquí arriba. Perdón, soy un desgraciado. Ya que estamos... Me sorprende que en Hawái haya tantos templos y santuarios. Ah, sí, los construyeron los inmigrantes. Por eso parecen medio japoneses, ¿no? ¿Sabes que hasta hacen bailes como el Bono Dori en Hawái? Con equipos regionales y todo, se lo toman muy en serio. Bono Dori, por equipos, en serio, pues vamos a apuntarnos. ¡Equipo Kasuga, por la victoria! Tú te emocionas con nada, ¿eh? ¿Por qué me da que Ichi no se pierde ningún festival, Bon? Seguro que conquista todo Hawái. Sí, eso no te lo discuto. Vamos a darle comida de pájaro. Que paso la tenemos. Y vamos a hacer la cosa esta de aquí. De una vez. Kasuga, ya estamos todos apañalados por aquí. ¿Listo para que nieve? Listo. ¡Venga, adelante! Nunca jamás pensé que esta historia iría por aquí, ¿eh? Nunca pensé que esta historia iría por aquí. Ay, la pobre señora. Estoy aquí, Eli. ¿Cómo te sientes? Hoy he conocido a un buen hombre. Se llama Kasuga y es de Japón. Estaba dispuesto a escucharme para lo que fuera. Ni se rió, ni se burló. De hecho, hasta quiso ayudarme. No tenía nada de qué beneficiarse, pero aún así, quiso hacer el mundo un poquito mejor. Como el príncipe de un cuento. Si lo vieras, te reirías. No es que tenga pinta de ser de la realeza, precisamente. Me habré portado yo también con alguien. Eli, ¿Alguna vez he sido tu príncipe? ¡No me hagas llorar, juego! He trabajado mucho. Podría haber pasado más tiempo contigo. Debería haberlo hecho. Ahora es cuando debería tener tiempo. Ese era el trato. Pero un príncipe no te habría hecho esperar. ¿Qué calor hace? Voy a abrir la ventana, ¿vale? Siempre, siempre has sido mi príncipe desde el día en el que nos conocimos. ¡No, juego! ¿Pero cómo le haces esto al chat, hombre? ¡Eli! Gracias. Pasabas más tiempo fuera del que me hubiera gustado, pero siempre te sentía conmigo. Sentía tu amor. Sabía que solo trabajabas porque me querías, para mantenerme, así que nunca me sentía sola. ¡Chad, las lamento que os estén haciendo llorar, chat! Yo aguantaré por vosotros. ¡Eli! No, no pongas esa cara. ¡Qué bonito! Está llegando la nieve. Gracias, Kasuga. Señor Gondawara. Teníais que estar en pañales. Teníais que estar en pañales. ¡Familia Gondawara! ¡Vamos allá! Es un trabajo duro, lo sé, pero merece la pena. ¡Aaah! Jaffe, ¿y si nos quedamos sin pañales? ¡Qué pregunta más tonta! ¡Si hace falta, usamos los que llevamos ahora! ¡Tenemos que llegar hasta el final, aunque acabemos con el culo al aire! ¡Sí, señor! ¡Menudos hombres! No puedo creerlo. ¡Es tan bonito como el viaje a Japón! ¡Nieve de verdad! Orlando, no solo eres un príncipe, eres un mago. Es el príncipe rey mago. ¡Y que lo digas! Por ti haría lo que fuera. Haré que nieve en Hawái. Bueno, pídeme otra cosa. Lo que sea, tú solo dilo. No, ya es suficiente. Ya me has hecho la mujer más feliz del mundo. Gracias. ¡Tiene que haber más! ¡Puedo! ¡Puedo! Solo tengo un último deseo. ¡Lo que sea! ¿Podrías sonreír? ¡No juego, coño! ¡Que no puedo yo así! ¡Quiero verte sonreír una vez más antes de dormir! Con esta nieve tan bonita, detestaría que mi príncipe no estuviera contento. Por favor, hazlo por mí. ¡Por supuesto! Todo, lo que sea, te lo mereces todo. Que descanses, vida mía. Eli. 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 Creo que la nieve se está derritiendo. ¡No! ¡En mi casa también nieva, gente! ¡En mi casa también nieva! ¿Ha funcionado? ¿Hemos cumplido su deseo? Seguro. Hemos conseguido obrar un milagro por ellos. Es verdad. Hemos hecho que nieve en Hawái. ¡Qué nieve! ¡Fin! ¡Ah! ¡Por Dios! ¿Cómo eres así, juego? Necesito un momento. La verdad es que esto ha sido emocionalmente y gargantilmente demasiado para el pobre bueno de Rangu. Así que lo voy a dejar por ahora. Bueno, para vosotros el vídeo seguirá. Pero lo que sí me gustaría hacer es... ¿No eran a lo happy donde se les podía cambiar la apariencia? Soy samurái. Ah, pero... Mmm... Vale. Estilo Namba. Vale. Yo quería... Yo quería cambiarle la ropa para ir por la calle. No cambiarle la ropa del combate. Nada, es que como teníamos toda la cosa esta, ¿no? De... Hay una ropa nueva. Que ni siquiera sabemos... ¡Pues sí! ¡Me va a ir así la Kunoichi! Ni siquiera sabemos... Hawái... Necesito un for victory... ¿Cuál será la que le han dado nueva? ¿Cuál será la que le han dado nueva? Espera, en este disfraz... Tiene el pelo largo. ¿The fuck? ¿Cómo coño? Vale. Ah... Camiseta Yokohama... Granizados... Es que no tengo ni idea de cuál es... De un especial... Vale. No sé cuál fue el atuendo nuevo que le dieron. Pero da igual, da igual. Quería cambiarles la ropa para que tuvieran la especial nueva que les dieron. Pero se va a ser así. ¡Gente! Para vosotros el vídeo sigue. Yo necesito... Uno o dos ratos. Necesito uno o dos ratos ahora mismo. Lágrimas en el chat. ¡Genial! Estamos aquí de nuevo. He ido a... A entrenar un poco a la peña. No en nivel, sino en trabajos. ¿Sabéis? Ahora... Bueno... ¿Dónde estaba la cosa? ¿En habilidades? ¿Dónde salían nuestros stats exactamente? ¿En grupo? Espera. Ahí están. Vale. No sé cuáles eran antes. Pero ahora son estos. Para que veáis de... Le subí un poquito de cada cosa. Y también sé... ¡Oh! Me olvidé. Decía que también sé que les cambié cosas del equipamiento. Por ejemplo, ahora Kasuga tiene el Ikaika del dios de la espada. Porque fui para el mar aprovechando, ¿sabéis? A coger algunas cosas. También tengo un par de objetos de estos curativos buenos. Solo pude hacer dos. Pero bueno. Un par de objetos curativos buenos. Le cambié esto por el cinturón negro aquel que le daba un poquito de todo. Echo de menos la velocidad extra que le daba. Porque su agilidad es solamente 87. Es muy baja. Si la comparáis con todo el resto del mundo. Excepto con el más lento de todos. Y para lo fuerte que pega es una pena que no ataque. Pero me pareció que era mejor ponerle eso y aumentar todavía más el asunto. Se lo habría dejado y le habría quitado el anillo de campeón. Pero ese es más 30 a fuerza. Y no sé si el Ikaika de dios de la espada da un más 30. Como aumentos. Porque este juego es de esos de... Este te digo tal. Este no. Es un poco persona en ese sentido. Es persona en varios sentidos, de hecho. En fin. Y a los demás les fui repartiendo un poco lo que tenía como podía. La verdad no es nada tampoco loco. Y me olvidé completamente de que ya que fuimos a mirar algunos trabajos. Probablemente deberíamos mirar si tenemos algo bueno que heredar. A ver. Tenemos algunas cosas de curación. Revive un aliado, ¿eh? Eso podría ser bueno. Crucero, tornado. ¡Oh, el crucero! Los cruceros siempre son buenos. Dejémoselo. El puño tenaz está ahí un poco por estar. Pero venga. Tenemos ataques de básicamente todos los trabajos a estas alturas. Ahí estás. ¿No lo habíamos puesto? Uy, igual al cambiar trabajos perdí alguno de los que lo había puesto. Porque yo juraría que le habíamos dejado uno de estos fuertes. ¿Verdad? ¿Cuál? Ah, es... No. No teníamos un ataque de estos de darle un buen golpe a alguien. ¿De qué clase era? Me suena que teníamos un golpe de estos que rompen guardia y que hacen mogollón de daño. Pero pensaba que era de estrella de acción. Caída celestial no es... ¿O sí? No. Ahora enemiga, lanzamiento. Ataque del mono. Romper rocas. ¡Oh! ¿Será que es un ataque que tenía Ichiban de por sí y que lo sabe siempre? Es que os juro que me parecía que lo teníamos y no lo estoy viendo aquí ahora mismo. Voy a tener que ir a un combate a ver qué coño está pasando. Porque era un ataque muy bueno. Pero no los olvidas, ¿verdad? Y de chef no creo que sea. ¿De qué va el bien hecho? Ahora enemiga y poder bajo. Pues para eso ya tengo un ataque mejor de tipo fuego. ¿Qué quieres que te diga? Sí, hemos hecho muchos trabajos, pero no muchos tienen realmente los mejores ataques. Pues venga, vamos a ponerle algunas cosas de... Estamos... Algunas cosas de héroe. Porque realmente de lo demás... ¡Ah! Ya no tenemos la sexta, ¿o qué? No, la sexta no la tenemos. O igual es solo para cosas especiales. Ya que tiene los... Los colorcitos estos así de arcoiris. Ni idea. Vale, Tomizawa... Ya os digo... ¡Oh, espérate! Podríamos tener flecha ardiente y olvidarnos de las bengalas delirantes ya para siempre. Y en lugar de ello, poner cualquier otra cosa... Vale. Viento de Iaido no es muy bueno. Pero... Tenemos algo que merezca la pena. La cresta de la hora... Es que es poder bajo, tío. No le subí demasiado, le subí lo justo para que ganasen un poquito de... ¿Sabéis? Pero tal cual está. Hombre, esto es poder medio y tiene pinza. Que Tomizawa tiene un problema con no tener ataques de pinza. Así que lo vamos a poner así. Y yo creo que va bastante bien. Chitose. Vamos a ver... ¿Qué le podemos poner? Aperitivos. Ese tiene un juego con perrito. ¡Chitose, no! Canción mágica. Recupera a tus peces y los de los aliados cercanos. Esa creo que no es muy buena. Yotina seductora creo que sí es buena y tiene pinza. Así que genial. Aunque ella tiene otras con pinza. Pero bueno. Vamos a ver. Algo de esto merece la pena. Quizá la vulneración de burbujas no sea mala. Pero el aliento de vida nos revive. Que nunca se sabe. Tengo muy pocos objetos de revivir. Así que nunca se sabe cuándo puede hacer falta. Venga. Vamos a ir así. Yungi no se... Va. Tiene un hueco. Ah... Hay algo que... ¿Te habla de bugiwugi? ¿Qué? ¿Te habla de bugiwugi? Agialhojas... La tinta quizá. Por aquello de que podría dar... Aumenta tu mágica y la de tus aliados. Bueno, venga. Nunca se sabe cuándo podría llegar a hacer falta eso. Vale. Pues aparte de eso, mejor... ¿De todo lo posible las armas? ¿Por qué coño llevas una katana de madera de principiante? ¿Kasuga? ¿Por qué rayos tenías? Guau. Antes vendí unas armas. A lo mejor es que se le había puesto automáticamente el arma que no era. Por cambiarles los trabajos en desorden. Pero bueno. He mejorado lo que he podido las armas. Vale. Esto está ahora más 50. Y le he puesto el sello del tajo. Para aumentar los poderes de tajo. El sello del baño de sangre. Que es el que aumenta el corte. Ahora ya no tenemos realmente una de corte. Como teníamos antes. Pero pueden cortar todas las armas que son de corte. Creo. Al menos hasta ahora hemos visto que cortábamos a gente. A lo mejor estoy equivocado y estoy gastando un sello. Y debería poner parálisis. Pero bueno. ¿Y el sello de los milagros qué hacía? Ah, sí. El sello de los milagros aumentaba. Era en plan de que la magia podía hacer críticos. Algo por el estilo. Que me parece bastante bueno. Sinceramente. Con este buen hombre solamente mejoró un poco el ataque. Con esta buena mujer solamente mejoró un poco el ataque. Y pará. Oh, sí. Encontré unos guanteletes de hielo. No sé si eso fue con vosotros o sin vosotros. Sé que los encontré. Y se los puse a Jung y Han. Y creo que no los llegué a poder mejorar. Pero no pasa nada porque ya eran bastante potentes de por sí. Así que eso es curioso. Porque algunas armas no son simétricas en ataque y en magia. Mientras que otras sí. O al menos más. Pero bueno. Vamos entonces a continuar. Esto es el baño. ¡Oh, qué bien! ¡He cogido una mierda! Supongo que no solo se enteran tesoros en la arena. ¡Eso no es un tesoro, Ichiban! ¿Te encuentras bien? No respondas. ¡No! ¡Clarísimamente! ¡No! Me voy a curar yo aquí. Porque fíjate tú de que me... De que me curen ellos por descansar. ¿Sabéis? Y ahora ya sí que es este. Tampoco es el camino. ¡Uy! ¿Qué haces tú aquí, tenacitas? Oye, Nancy. ¿Tienes morriña? A mí no me lo parece. ¡Ay, qué mona! Cuando conocimos a Nancy... Yo no te... Ah, el pollo aquel. Yo no tenía a Mármol. De hecho, cuando empezamos esta serie, Mármol no había nacido. Para mí, vaya, gracias. Cuando empezamos esta serie, Mármol no había nacido. Es curioso pensar en ello. Mármol es mi gato. Vamos a dormir en el sofá, como yo siempre supe que debía hacer. Lo dejo por hoy. Va a ser que sí. Ha llegado la hora. Será mejor que no pongamos a prueba la paciencia de Yamai. No, si ya. El tío es creepy que lo flipas. Vale. Combate despiadado. Esta es la que decía yo que hacía mucho daño y que tal. Debe ser una habilidad propia de Kasuga o algo así. Porque no... O al menos no la vi yo antes en el tema de herencia de ataques. Pero me parecía que era de héroe de acción y no. Está la zona lejos, ¿eh? De hecho, prácticamente impracticada. Y esto es mío. No sé si con razón hay basura por aquí. Aún no he pasado yo. Mira, mira, mira. El nivel de amenaza de la zona. No sé yo si vamos a estar lo bastante... A ver, hemos subido bastantes estadísticas. Me da un poco de rabia lo de que ahora Kasuga sea tan lento. A lo mejor le termino poniendo lo de tener más... ¡Hambre! ¡Hambre! Le termino poniendo algo de más velocidad. Porque me preocupa un poco que no vaya... Que sea un hadachi de la vida, ¿sabéis? Que no vaya a poder atacar nunca a nadie. A ver, vamos a hacer un combate de prueba. Que luego tendremos más combates y me arrepentiré de haber gastado magia. Pero vamos a empezar. ¡Uh! Polvo somnífero. A ver... Cosas de área. Buen disparo divino. Desde ahí parece que le da a todos. Todos sabemos cómo pasa después. ¡Ah! No, mira, sí. Bien. ¡Ah, qué susto! Pensé que iba a atacar el furtivo fornido. Ese fornido furtivo. Le damos a este, que no creo que le afecte mucho el fuego al que tiene un traje antifuego. ¡Vaya! Bueno, pues tampoco es que lo resistiera demasiado. Visto lo visto. ¡Let's go! ¡Let's go! Yo creo que Tomizawa está malito, ¿eh? Yo creo que Tomizawa no está bien. ¡Hostia! ¡Qué final más épico, Yungi! Vale, vale. ¿Visto lo visto? No parece que sea una zona tan chunga como yo esperaba que fuese a ser. No sé si llegamos a subir algún nivel, nivel, mientras estábamos haciendo la cosa aquella. Pero... ¡Uh! Mira cajas. Pero sí que sé que subimos varios trabajos. Entonces, eso. Al final, aunque solo te dé cinco cada uno, ¿no? Que si cinco de magia, que si cinco de vida. Cinco de magia, cinco de vida. Quieras que no, se acaba anotando. ¿Hacen falta tres llaves? No sé muy bien cómo funciona eso, pero vale. Limpiadora de vapor. Y... Potenciador de reflejos. Ok. Me voy a ir de aquí. Tenemos algunas cosas que mejoran... Espérate. Tenemos guardados algunos de estos. Y a lo mejor deberíamos irlos usando ya. A ver. Potenciador de magia. Personajes que utilicen muchísima magia y se queden sin ella. La verdad es que siento que siempre tengo a Tomizawa sin magia. Pero tampoco siento que la use tanto. Así que no sabría muy bien. Pero venga, se lo voy a dar a él. Vale. Potenciador muscular. Se la voy a dar a Kasuga. Que es el tanque ahora mismo. Potenciador cerebral. No es un poco lo mismo que aquel otro que acabamos de... Bueno, pues para Kasuga esta vez. Vale. Sigue siendo 200. ¡Ah! Magia de ataque mágico. Mierda. Igual no debería haberlo hecho. Igual no debería haberlo hecho. Determinación. No sé lo que es. Así que para Kasuga. Reflejo. Igual esto se los debería haber dado a Kiryu. No lo sé. La agilidad. La verdad es que la necesita súper fuerte. Así que dásela. Guay. Y estos ya son para los trabajos actuales. Vale. Tengo 14. Subir 14 niveles. Sería bastante. Bastante. Bastante experiencia. No me sube un nivel sin más. Solo me da experiencia. ¿No? Igual justo antes de la batalla final. Si veo que a alguno le falta y está cerca de obtener algo que me mole. ¿Cómo quedó la cosa? En... No. Nunca sé, tío. En grupo. Vale. Ahora 108. ¡Wow! Ah. Estábamos en tope. 96. Bueno, mira. 96. Creo que tengo más que cuando tenía puesto el objeto que me daban más 3 o más 5 a velocidad. Así que en realidad... ¿Sabéis? No es tan grave. Es muy lento. Sí. Pero no es tan lento como hace un rato. Y creo que eso hará que haya merecido la pena. Tenemos que pasar de toda la gente que haya por aquí. Menos de este objeto porque es mío. Y... Hostia. ¿Qué es eso? Esa es... Esa es que me ha recordado al reloj de sol que hay en la casa de Eric. Que cuando sale el sol la casa tapa dicho reloj. Es... Es magnífico. O sea... No lo puso Eric. ¿Vale? En la casa que tiene Eric. Eric de leyendas y videojuegos. Eh... Cuando la compró había un pequeño reloj de sol. Que está colocado en la casa de tal modo que no le da el sol. Y por tanto siempre está en sombra. Con lo cual nunca te da la hora. Es magnífico. Fantástico. ¿Me he pasado del sitio? Ah, vale. Debe ser más allí en sí mismo. Démosle una rápida. Así es como entrenó los trabajos. ¿Vale? Porque para el nivel 16 o lo que sea. Si haces el entrenamiento rápido. De hecho no sé si no recibes la misma experiencia de trabajo. Porque probé alguna vez a hacer un combate normal sin que fuera rápido. Y me pareció que recibía básicamente la misma experiencia de trabajo. Pero bueno. Esta basura es mía. Lo siento caballero. No puedo ayudarle. Como os decía. Se suben súper rápido. Es un poco tedioso. ¿Vale? Ese es el problema. Pero si suben súper rápido. No hay realmente... No hay realmente lío. Y también consigues una buena cantidad de... Mira aprendí algo. También consigues una buena cantidad... Ya es por aquí. De materiales. ¿Sabéis? Con los cuales puedes... Que no me molestan en la conversación. De materiales con los cuales puedes mejorar después. Los trozos de hierro. Los lingotes. No siempre. Y a veces se te ponen a dar cosas que ya no quieres en absoluto. Pero mirad. ¿Veis? Geoda arcoiris y mineral de hierro. Tengo un montón de geodas. Pero no me sirven porque nunca puedo crear las armas. Porque siempre la requieren un arma base que no he encontrado. Uy, qué raro. No he encontrado algo, tú. ¿Qué pasa? Me he quedado sin internet en el móvil. Primer indicio de la caída de la sociedad. No sé. Es que de repente ya no se conecta. Iba bien hasta ahora. A mí me ha pasado. La señal va un poco a pedales, según la zona. Joder. Sin internet me siento casi desconectado de la humanidad. No estás desconectado de nada. Nos tienes a nosotros. Piensa en todo lo... ¡Ha vuelto! Creí que no lo contaba. ¿Serás, cabrón? A mí me pasó durante unos años que fuera de casa no tenía internet en el móvil. Creo que Chiván estaba abriéndote. Creo que... Creo que Chiván estaba abriéndote con tu calzoncito. De verdad, culpa mía. No estaba escuchando. ¿Puedo repetir? ¡Olvídalo! ¡Qué buenos amigos sois! Creo que le he puesto la voz de Namba a Tomizawa un rato. ¿Qué es lo que decía? Yo durante unos años no tenía internet al salir de casa con el móvil. No era por las opciones, ¿de acuerdo? Estaba mal. No sé por qué. Pero finalmente al cambiar la tarjeta dejó de pasar. Vale, nivel 43, ¿eh? Debería haberles atacado más rápido. No va a haber manera. A ver si a este le da a los de al lado. Si no, pues darle a uno es lo mismo que darle a otro. ¡Venga! Un poquito de daño residual extra. Siempre viene bien. Vamos entonces a disparo adivinearlos a todos. Fallé. Estoy yo un poco torpe. Vale. A ver, contra este tío. Ahora tenemos la flecha ardiente. Que de hecho serviría muy bien contra este de aquí. Ahora que lo pienso. ¡Qué fuerte es ese ataque, por favor! ¿Por qué es tan fuerte? Es que no lo entiendo. Vale. Vamos a terminar de matar a este. Y dudo que el vagabundo raro que está ahí tirado nos vaya a causar demasiados problemas. El lobo solitario. Bueno, igual tiene la rabia. Cuidado. Estamos aquí muy tranquilos. Tío, le estamos atacando otro pocientas veces una detrás de otra. Es por nuestra agilidad. Tenemos más agilidad que un lobo solitario. Le pegó con la basura porque él es basura. Vale. Pobrecito. Perfecto. Y esta basura es mía. Bien. Plato de hierro. ¿Qué material tan malo para hacer un plato? O sea, de todo lo que puedes hacer con el hierro, que hay un montón de cosas magníficas. Te haces un plato. Este no es el tío aquel peleón. ¿Os acordáis de él? A Sakura. ¿Qué te cuentas? Y Chubankasuga, has venido. ¿Habíamos quedado? ¿Eh? ¿Aquí no estábamos el...? ¿Qué? Sí. Se nota que has cambiado. ¿Me dijo que venía el muelle? La verdad. Me alegro de que te hayas dado cuenta. Verás, después de nuestro último combate, pegué un cambio radical. Me percaté de que necesitaba perfeccionarme como luchador. Me di cuenta de que aunque tenía talento, lo estaba desperdiciando. No sabía más que sacar musculitos. Pero eso se acabó. Ya veo. Tendrás que comprobar tú mismo cuánto he mejorado. ¿Vamos o qué? Pues venga. Sí, cuando quieras. Justo lo que necesito ahora mismo, gastar mi imagen y mi vida. Empecemos entonces. De acuerdo. Creo que tengo las de ganar contra este tío, la verdad. Ni siquiera le cambia el aspecto. Es nivel 26. Hostias, pobrecito. Pobrecito. ¿Qué queréis que os diga? Esencia de imaginación. Tengo ganas de verla, que es la nueva que aprendimos. La concentración absoluta. Esencia de imaginación. ¿Es Baki? ¿Es un jamás, Ichiban? Imagina que no es una persona para que le dé igual matarla, entiendo. Tiene sentido. 1.273. ¡Wow! ¡Se dio la vuelta para huir, gente! ¿Lo habéis visto? Se dio la vuelta para huir y murió. Por el sangrado extra. ¡Oh, Dios mío! A ver, si me cortasen tres veces con una espada el cuerpo, creo que yo también intentaría huir y moriría. Pero a ver, ¿o qué me refiero? ¿De qué te pasa, Kasuga? Que te cansaste de reír. Parece que has mejorado mucho. Aún eres duro de pelar. ¿Lo pillas? Porque te he cortado como una manzana. Pero aún no basta para vencerte. No sé cómo haces para ser más fuerte cada vez que te veo. Está claro que te has dejado los cuernos entrenando. Este tío es mucho más débil que los enemigos normales que hay en esta zona. Yo, con nuestro último combate, me di cuenta de que solo me centraba en mi imagen. No le daba importancia a mi destreza y eso debía cambiar. Antes solo peleaba con debiluchos y me acabé cansando, claro. Porque ganar así no tiene ningún mérito. Pero cuando nos enfrentamos, me sentí revitalizado como no me había sentido en mucho tiempo. Y recordé el motivo por el que empecé a pelear. Sentirme vivo. Salta a la vista que has pegado un buen cambio. Me alegro por ti. ¿Crees que mis espectadores también notarán la diferencia? ¿Sigues grabando vídeos? Y tanto, tío. Nuestro último combate sin ir más lejos es mi vídeo más popular. ¿Lo grabaste? Sí, no te lo dije. Se me pasaría o algo. Pero no te preocupes, que te difuminé la cara. Ya sabes, derechos de privacidad y todo ese rollo. Como si aún conservase algo de privacidad en internet. Seguro que se le ve el pito. En fin, dejémoslo. Estuvo desnudo en la playa. Alguien tuvo que hacer foto. Y ahora que es famoso, ¿qué dice la gente sobre el combate? Pues a mis fans les gusta. Tuve que poner toda la carne en el asador y aún así perdí. Pero creo que por eso mismo fue tan emocionante. Parece que a la gente le va más la competición seria. Les resulta más enriquecedora, igual que a mí. Así que no creas que esto se acaba aquí. Todavía me queda entrenamiento para hacer. Técnicas que dominar. Cuando estés listo, disputemos la final. Cuando por fin te gane ante millones de espectadores, será la remontada perfecta. Un final digno de una historia épica, ¿no crees? Lo tienes todo pensado, ¿eh? Espero que no te importe que aporte mi toque personal. En tu culo. Con mi pie. A ver qué tienes preparado. ¿Ese es Tomizawa? Ya me das. Ah, no. Sakura, por fin te encuentro. Y esta subtraba que me han metido. Yo me encuentro con las cosas más raras. No sé qué de corazón ha aprendido, pone ahí. Me encuentro con las misiones más raras mientras intento llegar a los sitios, gente. Yo es que no me lo explico. A ver, estará colocada ahí a mala hostia, ¿no? Pero sé que este no es el camino. Pero me he dicho, ya que es el camino contrario al que debo tomar, es la clase de lugar en la que deberías poner un secreto si eres un desarrollador. Y por eso he venido. Equipo de protección. Lo que pasa es que es de cuatro estrellas. Dudo que vaya a ser mejor que la que tenemos, pero vamos a mirar. ¿Dónde está? No la encuentro. ¿Es específica para Kiryu o qué? Será de chicas, a lo mejor. Equipo de protección. ¿Estoy yo ciego? De todas formas, es muy inferior a esto que lleva. No, no, no. No es para chicas. ¿Qué coño? Vale, pero es inferior, es inferior, es inferior. Ya está. No, no, no la encontraba, gente. Estoy cieguito. No se burlen del cieguito. Déjenme pasar. ¡Ja, ja! ¡Oro! ¡Hero que he encontrado algo! A ver si no es como la última vez y esta vez se puede usar. Máscara de gas, que filtra todo tipo de veneno. Hombre, si lo hubiéramos usado antes del combate aquel, ¿os acordáis? Habría estado bastante bien. Por desgracia, a estas alturas... No sé yo si... Suponía que no podría, pero habría estado... ¡No, no, no, no! Como antes me estuve enfrentando a los otros, le pillé la manía de estarle dando ahí al... Al LT. Pero cuando estás en un combate normal no lo ganan automáticamente, como es lógico. Sino que se ponen a elegir ellos los ataques. Y eso en sí no estaría tan mal, pero siempre eligen ataques que gastan magia. Y eso es algo que yo no siempre quiero necesariamente. Vale, vale, nada mal. Hay ataques especiales que hacen menos de... ¡Mis pezones! ¡Mis pezones! ¡Pero si no te mueven los pezones! ¡Pero me ha dolido hasta ahí de lo fuerte que me ha dado! Sí, el cono de plástico hará mucho más daño que tu cuchillo. ¿Ves? Kasuga es como una mamá gato enseñándole al bebé por mímica cómo tiene que hacer. ¡Ah, sí! ¡Qué orgulloso me siento! Vale. Vale, ahora este. Debería haber atacado con fuego. Ah, se le cayó. Entonces todo bien. ¡Ah, no! Lo recuperó. ¡Oh, oh! ¡Bien! Todo chachi. Espero que merezca la pena el objeto que había en el suelo, ahora que lo pienso. Aparta a su jimón. Tira de la buena fortuna. Me cago en mi vida. ¡Hola! No tiene sentido intentar reclutar a estos ahora mismo porque no estamos haciendo la cosa. Creo que luego se cansó, ¿eh? Antes pasé por ahí y no saltó a la escena. El juego es harto de mis tonterías. Perdón por la espera. Estaba cogiendo objetos. Grace ya tendrá la mosca detrás de la oreja. Adelante. ¡Qué barco más chulo, ¿no? ¡Cuídate, jefe! Rederemos porque no haya ningún problema. Bajad la voz, coño. Innamoráis antes de que vuelva. ¡Buena suerte, jefe! Son tontísimos. ¿Tú te quedas? ¡Ichiban, que vaya todo bien! ¿Eh? ¿Tomi? ¿Lo dices en serio? ¿Por qué no te subes al barco? Hombre, él es hawaiano. Porque este es mi hogar. ¿Qué hago yo yéndome a Japón? Te acabo de mejorar el hacha. ¿Tu padre no era japonés? ¿No te apetece ver su tierra natal? Se me ha pasado alguna vez por la cabeza, pero sigue siendo un país extranjero. No pienses en eso ahora, ¿vale? Es peligroso. Te necesitamos con nosotros. ¿Vas a saltar, Tommy? ¡Tommy! ¡Tommy Zawa! ¡Mierda, deja de comerte la cabeza, Tommy! Vale, si tanto insistís, no me queda otra. ¡Qué épico! ¿Y los otros emocionados detrás? Se nota la lengua que solo te estabas haciendo derrogar. Venga, anda. Como de cookie me ha quedado. ¡Qué tonto eres, Tommy! ¡La próxima te meto en una maldita maleta! ¡Adiós! Me encanta la enorme cantidad de ruedas de coche. Es para que flote, ¿sabéis? El barco. Para que no se hunda. Estamos en la nada. Esa es la idea, precisamente. Con suerte llegaremos a la guardia costera. O a la guardia costera. No lo tengo tan claro. Se acercan. ¡Qué putos! ¡Ah, el cabrón! ¡Dwight! ¡Mira qué estoca pelotas! Nos rodean. Es su forma de decir que quieren comer. ¡Frena! Su visión se basa en el movimiento. ¡Quedémonos quietos! ¡No querríamos atropellarlos y matarlos! ¡No salgáis! ¡Yami! ¡Yamai! ¡Cuida de ellas! ¡Daos prisa! En esta zona corremos peligro. Vienen aquí a comer. ¿Cómo que a comer? ¿Cómo que a comer? Yo que a vosotros no me acercaría al agua. No sé que viene eso, pero vale. Di tiburones. A lo mejor hay barcos más grandes que comen barcos pequeños. No me extrañaría en Yakuza. No tendrías pensado irte sin decirme adiós, ¿eh, Kasuga? No se le cura nunca la frente. Que yo sepa, tú y yo nos despedimos. Ya os te limpia, además. ¡Que te jodan, Dwight! ¿Qué se te ha perdido aquí? ¿Quieres que esa foto tuya tan jugosa salga a la luz o qué? ¡Ah, Tomizawa! Te llamabas así, ¿no? Me da que no sabéis lo que son los cabos sueltos. Un hombre de verdad nunca los deja sin atar. Claro, como lo tenías desatado, se te escapó toda la orina. Debería haberte clavado ese machete. Hawái te lo hubiera agradecido. De hecho, todo lo que he querido... He hecho todo lo que he querido desde que estoy aquí. Y nunca he dejado nada a medias. ¡Qué machote! Pues va siendo hora de que te enseñemos cuándo hay que tirar la toalla. ¡Vosotros no sabéis ni hacerlao con un canuto! Además, ¿habéis visto lo bien acompañado que...? ¡Joder! ¡Ese es el tiburón del tiburón! ¡Qué cojones! ¿Hay una mecánica de no caer en el agua o algo? ¡Un tiburón! Ellos eran los que venían a comer. Mira, vienen más. ¡Me caigo en todo! Tú deberías haberlo sabido, Tommy. ¡Esto se pone interesante! ¡Vais a ser carnaza por partida doble! ¡De los Barracuda y de los tiburones! ¡Ha muerto tu compañero! ¡Tunakama! ¡Que significa el amigo por el que darás tu vida! ¡Cómo se flipa alguna gente, por Dios! ¡Capo de los Barracuda! ¡Vamos allá! ¡Ay, qué rápido se me han movido todos! Pero bueno. Con esto le damos a bastantes. Hay que acabar primero con la morralla. Y luego nos ponemos en serio con Dwight, en mi opinión. ¡Han venido los tiburones! ¡Muy así! ¡Porque sí! ¡No! O sea, venga. ¡Ok! Entonces, tenemos que evitar acercarnos a las zonas donde haya tiburones, entiendo yo, ¿no? ¡Tomi no está en buen sitio, sinceramente! Vamos a apartarnos. Y creo que voy a utilizar, nada más a empezar, la máscara del castigo. ¡Uh, uh, uh! ¡El tiburón! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! Vale. Ahora, vamos a marcarnos... Esto es un área. ¿Cómo de amplia es el área? ¿Suficiente? Eso le damos a dos. A tres. Pero si le damos así... ¡Mira, mira, mira! Le estamos dando a cuatro, creo. Ahí estamos. Bueno, porque como el ataque lo dirigí más que nada hacia el otro, va a tener más protagonismo el tío cualquiera que el importante, pero... ¡Toma! Hay todo un rollo en las artes marciales del kendo de imaginar que peleas con enemigos y tal. Ese es muy guay porque siempre ganas. ¡Ja, ja! Siempre por algún motivo, ¿eh? ¡Venga, tiburón! ¡Tú puedes! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Joder, tiburón! ¡Nos ha ayudado una mierda! Vale, nos ha quitado muchísima vida de ese golpe, ¿eh? Está a nivel 44, no es moco de pavo. A ver... Tenemos la esencia de tiros con tru... Tenemos el tiro venenoso. Estaría muy bien si lo... Ah, está defendiendo. Le llegué a poner algo de... Porque sé que lo pensé... No. Se puede llegar a envenenar a alguien... Eso ha sido una patada, no un tiro, pero de acuerdo. Ahora sí que tenemos cosas de romper. Ramillete triple. Un ramillete triple por la espalda... ¿Hace algo más? La verdad. Eh, no me gusta nada que estemos nosotros en la zona del tiburón. ¡Toma! Un poco más si sales volando. Eh, podemos ser amigos. ¡Ay! El tiburón se está acercando. ¡Ay, Dios! ¡Ahí, ahí! El buen daño pasivo cada turno. Esto es lo más que me puedo alejar. Esto es lo más que me puedo... Este tío aquí era débil al fuego. Incendio es poder bajo. Flecha ardiente es poder alto. Y esencia de Gaia es dañar a los enemigos. De medio a extremo. O sea que podría hacer más... Bah, es más fiable este y gasta menos energía. ¡Es muy buen ataque! Encima le da un puñetazo a Kasuga. Atento si hay Quick Time Event. Rangu. ¡Ah! Le di a la B de... Le di a la B de Nintendo. Una vez más. Menos mal que no me cortó una pierna o algo. Le di a la B... Es que no puedo, gente. Es que... ¡No! Me va a matar. No creo que pueda sobrevivir al ataque del tiburón. Le habríamos hecho una buena a él si le hubiera dado... Le di, pero a la B de Nintendo. Gente, ¿qué me pedís? Por instinto se me va el dedo. Por instinto se me va el dedo. Eso le dije al juez. Vale. No pasa nada. Ahora, Kasuga pega demasiado duro como para no aprovecharlo. Así que... No quiero gastar toda mi magia. ¿Qué es lo mejor que tengo? Poder extremo. Venga. Solo gasta 35. Con suerte podremos estarle haciendo esta un buen rato. ¿Eh? Pues no ha aparecido. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue ha aparecido! ¡Sí! Vale. Ahora... No sé a quién le va a tocar después. No me puedo arriesgar a que maten a Ichiban. Así que vamos a utilizar alguna de estas cosas que curan a todos. Solo vida. Gracias. ¿En serio? Uy. Pues entonces voy a curar solo Ichiban. Pensé que tenía más cosas de estas que curan a varios. 700 PS, 500 PS... Venga. El de 700 PS lo dejará como nuevo. Y aunque vuelvan a ir full a por él, estará todo bien. ¡De acuerdo! ¿Podemos empujarlo hacia el tiburón con una técnica de empuje? No tengo técnicas de empuje. Le puedo hacer un golpe normal y a lo mejor lo envía hacia allí. ¡Ay, por Dios! O no he usado una técnica normal o no sé qué coño ha pasado ahí, pero eso no ha sido un puñetazo. He debido a usar una técnica sin darme cuenta. ¡Conducta suicida! Hombre, creo que ya hasta ahora ha sido un poco tu rollo. El tiburón tantea a su presa. ¡Qué poco me gusta a mí esto! Vale. Ella sí que tiene cosas de empujar. O igual, ¿no? Igual, igual. No las tiene en absoluto. Vale. Esto a lo mejor empuja, aunque no diga que empuja. Si no dice que empuja, es que no empuja, Rangu. ¿Para qué te inventas tú cosas? Bueno, me he empujado un poquito. Está más cerca del borde. ¡Ay! ¡Joder! Ha matado a Tomizawa. Ahora ya no va a haber más rayito. ¡Mierda! Y bueno, se prepara para dar un bocado enorme. Me estoy preocupando por momentos. Tú no tendrás una técnica de revivir aliados, ¿verdad? ¡Hostias! Vamos a atacar. Estoy atacando fuerte, sin más. Está cerca del borde, pero creo que no es suficiente. A ver. Bendición heroica. Vamos a revivir a Tomizawa. Cuanta más carisma tenga, mejor revive. Creo que tengo bastante subido el stat. ¿Verdad? No hay queja, no hay queja. Más de la mitad de la vida. Ahora. Dispersión de flores le hace muy eficaz. Igual lo manda contra el bicho. A ver si suerte. Ah, ya se fue. Igual hay que mandarlo contra él, en serio. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡En serio, tío! ¡En serio! Eso era lo que estaba intentando hacerle yo a él todo este tiempo. ¡Estoy bien! Solo me ha mordido un tiburón dos veces. ¡Tomizawa! ¿Por qué? Vale. No ha pasado nada. ¿Le han dado a él por lo menos alguna vez? No ha pasado nada. Pueblo somnífero. Disparo divino. Seguimos teniendo el disparo venenoso este que no funcionó. Tiro venenoso. No hay suerte, ¿eh? No hay suerte. A ver. Joder, ¿cómo tenemos a Kasuga? Me cago en mi vida. Vamos a utilizar la hendidura som... No. ¿Cuál era? Danza sombría. Como es por la espalda le rompemos igual el culo. No lo tiramos contra el tiburón, ¿eh? No hay manera. Más de camino. ¿Cómo? ¡Vete, no! ¿Cómo? ¿Cómo han superado el tiburón? ¿Dónde estaban? En fin. Vale. Esto podría salir muy mal. Ahora que estamos todos más o menos cerca... No tengo la técnica que quería que tenía. No pasa nada. Vamos a utilizar... Voy a atacar a los mataos. No quiero tener problemas con ellos, sinceramente. A Kasuga ya casi no le queda... Y sí, ya se terminó lo de la electricidad. A Kasuga ya casi no le queda magia y vamos mal de vida. Así que ahora creo que sí que es un momento en el que puede merecer la pena utilizar nuestro rico estofado. ¿Eh? ¿Tú? Ah, se dio la vuelta. Lástima. Pensé que no se la daría. ¡Ay! ¡Vengativo! ¡Eso es de ser un vengativo! El tiburón se está acercando otra vez. De acuerdo. Están todos bastante juntos dentro de lo que cabe esperar. Me parece que pensé que Tomizawa era un enemigo y no ataque a todos los que debía atacar. Pero no pasa nada. Dwight está ya en la mierda. Dentro de poco... ¡Bien! ¡Bien! Parece que es que cuando él llega, los que estén dentro de la zona amarilla se van a la mierda. Quedan estos dos. Yo voy a seguir atacando a Dwight con el ataque súper fuerte. Porque merece la pena. ¡Ahí! Y del siguiente ataque así fuerte de área que hagamos... ¡Toma! Igual caen los dos. ¡Eso no es cabrón! Lo de pararlo con la espada sí que lo veo. Vamos a hacer una esencia de tiros con truco. Y a lo mejor nos cargamos a los dos. ¡Uy! ¡Casi! ¡Nuestro verdadero enemigo! ¡El tipo este! ¡He ganado yo! ¡Dia! ¡Ahora eres noche! Perdón. ¡Fantástico! Esencia de algo. Genial. Un ataque de hachas, entiendo. Dios, hemos subido un montonazo. ¿Por qué? Todos tenían la ropa guay y el otro está con una camiseta ahí. ¡Cuidado que te come el tiburón! ¡Se acabó el espectáculo, colega! ¿Ahora qué? ¿Vas a ir a llorarle a Bryce a ver si te perdona? ¡Qué fácil te pones de todo a ti! ¡Ese tipo no le dispensa perdón a nadie! ¡Ni a mí, ni a ti! Que sí, que Palikana es algo muy tocho en Hawái, lo que quieras. Venga, no me jodas. Hablas de él como si fuera un profeta o algo así. No tienes ni pajolera idea. Pero ti, Bryce, será una especie de estafador de poca monta que se aprovecha de sus creyentes. Me lo has quitado de la boca. ¡Palikana tiene más poder del que crees! ¡El sabio es más monstruo que humano! Hombre, sí, es un hijo de puta, eso lo sabíamos. ¿Eh? Lo comprobarás con tus propios ojos más pronto que tarde. Como suelen decir, Kray, la salvación estará contigo. Para mí es tarde. Le he defraudado demasiadas veces. Ah, pero sí que se iba a tirar al tiburón. ¡Hombre, qué tenías al otro lado! Se le paga la cara. ¡Pronto todo Hawái se le va a gastar de las llamas! Pero dicen que las montañas de Suiza están preciosas en esta época del año. ¡Ya, se la come el tiburón! ¡Qué capullo! ¡Mira que tiran uno de los suyos a los tiburones! Callad. No dejéis de mirar. ¡No voy! Los tiburones ven el mundo de un modo tanto particular. La mayoría cazan siguiendo su olfato. Y los impulsos eléctricos. Pero si de repente venga algo brillar en pleno océano... Bien, podríamos haber apagado las luces y dejar que se los comieran antes. ¡Menudo bicho, ¿no? Esas joyas que llevaba tienen que relucir de lo lindo de noche. Sí, los focos no tenían nada que ver. Se ha servido a sí mismo en bandeja de plata. ¡De oro! Ya está. El hombre que iba para rey se ha convertido en el pisco lávis de un tiburón. La gente viene al paraíso a aprovecharse de él. Se creen muy machitos, pero en comparación con los guardianes naturales de la isla, no son nada. Bonita historia, ¿eh? Esos mismos guardianes os han dado vía libre esta vez. Supongo que os agradecen la ayuda. Y ahora él formará una nueva religión. ¿También vas a quedarte con esa imagen de él? Me desharé de ella. A los muertos es mejor dejarlos en paz. Mamarracho. No, no, yo la conservaría. Es histórica, ¿qué quieres que te diga? No, no, si hubiera hecho algo heroico antes de morir igual, pero no... O sea, que sea la que salga en las noticias cuando hablen de su muerte. Lo hemos conseguido, estamos en solo japonés, ¿verdad? Sí, es la base aérea oficial de la Guardia Costera de Japón. ¡Estamos en casa! No hemos visto el encuentro con los... Con que esto es Japón. Me esperaba otra cosa, la verdad. ¿Y cómo vas a volver ahora a Estados Unidos? ¿En serio? Al menos sal del aeropuerto antes de emitir juicios. ¿Esto es un aeropuerto? Qué casualidad que Yamai no se haya preparado a esta ruta tan conveniente. Sí, es verdad. Este es el amigo aquel de Kiryu. Un momento. Hola, Dachi. Y hola a ti también, Kasuga. ¿Cuánto tiempo? Este lo llegamos a ver en el juego anterior, porque no lo recuerdo. Vale, esta debe ser Lani. ¿Dati? Mako, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué? ¿Yamai no se ha puesto el corriente? En ese caso... Acabemos con esto de una vez, inspector. Tú debes ser Yutaka Yamai. Por fin te pongo cara. Soy Makoto Date, de la División 1. ¡Pah! Y le pega un tiro. El mismo. ¿Así que tú eres Date? Sí. Casi me dan patatús cuando recibí tu llamada, Yukata Yamai. ¿Confiesas haber asesinado a Suji Tabata? No sé quién es Suji Tabata. Sí. Fue yo quien se lo cargó. ¿Y si empezamos por el principio? ¿Alguien me explica lo que está pasando? Esta información es de todo menos pública, pero supongo que con vosotros puedo hacer una excepción. Yamai formó parte del clan Toyo bajo las órdenes de la familia Tabata. ¿Estabais al corriente? Sí. Mató a su patriarca y se escapó del país, si no recuerdo mal. Si sabéis todo eso, el resto será rápido. Después de huir, Yamai pasó casi tres décadas en el extranjero. Y ahora de repente me llama para decir que se entrega. ¿Quiere volver a empezar? Digo que me llama porque preguntó específicamente por mí. ¿Cómo dices? Siempre he oído que eres un tío decente para ser comisario. Dejémonos de chorradas, anda. Treinta años o una eternidad hasta para un asesinato ya nadie se acordaba del caso. ¿No ha prescrito? Cuando recibí la llamada me la tomé a cachondeo, que si te cuelgo el teléfono. Pero luego empezó a describir detalles del caso. Muchos de nuestros policías aún eran niños en ese entonces. Ahí fue cuando supe que era Yamai después de todo este tiempo. Nos dijo que se entregaría con una condición. Que la policía lo ayudase a introducir discretamente en el país a un pequeño grupo de personas junto con él. No había ningún motivo para aceptar. Tenemos un tratado de extradición con Estados Unidos vigente desde hace mucho. Hubiera sido muy sencillo hacer que nos lo enviaran por los canales habituales. Así pues me negué, pero él insistió en que no era negociable. Tampoco lo habían atrapado, ¿sabes? En ese momento se me pasó por la cabeza olvidar el tema y ya está. Pero soy un pringado al que le cuesta mucho dar carpetazo a los casos sin resolver. Tengo un contacto en la guardia costera. Conseguí encontrar una solución con él. Hacía mucho que no tenía que dar tanto las gracias. Vale, por eso no vimos el encuentro con la guardia. ¿En serio? ¿De verdad te has entregado por el cargo de asesinato para hacernos llegar de manera segura a Japón? Tomizawa, no me mires con esa cara. Solo soy un viejo criminal cansado de esconderse. Ya, sí, no te digo yo que no, pero es que no me lo puedo creer. No te digo que no, pero es que no. Imaginaos mi sorpresa cuando me dijo quiénes lo acompañaban. En fin, eso es todo. Yamae, quedas detenido. Acompáñame. Comisario, en todos estos años, ¿no has aprendido a no fiarte de los asesinos? ¿Eh? ¡Qué puto! ¡Yamae! Señor, ¿está bien? ¡Olvidaos de mí! ¡Persiguido, Yamae! ¡Eh, un momento! ¡Tomi! ¿Puedo hacer que vuelva? Dame algo de tiempo, por favor. ¿Para qué? O sea... ¿Cómo dices? Sé que es un fugitivo. Pero creedme, ese hombre no huye de sus responsabilidades. ¿Habrá ido a hablar con alguien? Lo sé mejor que nadie, que por algo era su chico de los recados. Aquí tiene que estar pasando algo. ¡Detente! Yamae puede encargarse de esto por su cuenta. Nos falta muy poco para llegar a casa. Efectivamente, nuestra prioridad es garantizar la seguridad de Akane y Lani, no esto. Nate, permítenos que lo traigamos nosotros de vuelta. Estamos aquí gracias a él. No vamos a abandonarlo ahora. ¡Ichiban! Sí, Yungi, tenéis razón. Pero si no conseguimos calmar la situación, Yamai se pasará el resto de su vida huyendo. Le debo demasiado. Lo siento, pero no puedo abandonar a Yamai. Así es, Kasuga. ¡Ichiban! ¡A la mierda, apartaos! Espera. Date... ¡Date cuenta, que se nos escapa! Kiryu me ha contado todos los detalles. Se ha jugado la vida por proteger a esta chica, a Lani. ¿Te importa más, Yamai, que el compromiso que tienes con él? Los dos son importantes. No puedo elegir solo a uno. Estoy seguro de que eso es un meme. No hace falta que me recuerdes que he confiado en Akane y a Lani, a mí, y solo a mí. Nos dividiremos en dos grupos. Yo me encargo de Yamai. Si no lo traes de vuelta pronto, mis superiores podrían empezar a sospechar que soy sus cómplices. ¿Queda claro? Sí, cristalino. Esos ojos... Son los de alguien que busca problemas, igual que los suyos. ¿A Dachi? Casi no conozco de nada a Kasuga, y al resto todavía menos. Pero a él sí. Así que te lo pregunto a ti, ¿me estoy equivocando? No, Mako. Son de fiar. Te lo aseguro. ¡A Dachi! Siempre has sido demasiado confiado. ¿Y tú no? Escucha, Kasuga. Sí, señor. Yamai puede haber huido a cualquier sitio, pero la primera persona con la que yo hablaría sería Yui Tabata. Ese nombre... Yamai estaba enamorado de ella, ¿no? Sí. Si a Yamai le queda alguna espina clavada de aquella época, ¿será ella? ¡Muchas gracias! Arigatojo Saimasu. ¿Hay algún baño por aquí? Llevo toda la mañana con dolor de estómago. ¿Un baño? ¡Menudos retortijones! Seguro que nos salgo en un par de horas, por lo menos. Pero un momento, señor Date. Mako nos acaba de dar dos horas. Pongámonos en marcha. ¡A Dachi! Gracias por habernos defendido. Yo también estoy aquí para los demás cuando hace falta, ¿sabes? Yungi, ¿te importa si Akane y Lani se quedan contigo? Espero que volváis lo antes posible, ¿eh? ¿Por dónde empezamos a buscar? Si Yamai busca a Yui Tabata, tiene que haber ido directo a Kamurocho. Si queda alguien de la familia Tabata, estará allí. ¡Entendido! ¡En marcha! Yungi ha dejado el grupo. ¡Vamos! Kamurocho, ¿qué recuerdos? ¡Y tanto! ¡Pero ahora no podemos ponernos en plan melancólico! ¡Hay que dar con Yamai! A ver, estaba buscando a una tal Yui Tabata, ¿no? Si descubrimos dónde está, sabremos a dónde se dirige. Exacto. Digo yo que por la ciudad alguien recordará a la familia Tabata. Igual suena la flauta si preguntamos. ¿Por dónde probamos suerte? ¿Tú sabes dónde está la oficina de la familia Tabata, Dachi? Tengo memoria de elefante para estas cosas. El edificio número 3 de Kamurocho, en la calle Rose. Ahí la tenían hace 30 años, vaya. Habrá que ir a ver, entonces, a la calle Rose. Dios, yo pensaba que se iba a terminar el capítulo al llegar a Japón. Pero es esto. ¿A qué nivel están los pandilleros de por aquí, por cierto? Pura y simple curiosidad. Al 31. Lo que pasa es que ya se nos queda pequeño. Pero interesante, igualmente. Y ahora tenemos que buscar a este tío. A ver, la calle Rose. Dime que no está muy lejos. ¡Anda, qué suerte! Estaba a solo un taxi de distancia. ¡Qué bien! El edificio número 3 de Kamurocho. Aquí está. La familia Tabata desapareció hace tiempo. Dudo que quede mucho de su oficina ahí dentro. ¿Y si preguntamos a los vecinos? Igual hay algún viejales que se acuerde de ellos, como a Dachi. ¡Ojalá! ¿Nadie va a decir nada? Disculpad, estaba por aquí. Traje de veterano. All sweet. Supongo. Estaba por aquí y se ha oído hablar. Circula, abuelete, que tenemos lío Tomizawa. ¿Por qué eres tan antagónico con todo el mundo? Perdonad, pero es que hacía mucho que nadie mencionaba a la familia Tabata. ¿Eh? ¿La conoce? Se fueron a pique hace décadas, pero sí. Es el Ronald Reagan japonés. Trabajaba en esta zona cuando la controlaban ellos. Ha sido llegar y besar al santo. ¡Qué potra! ¿Los estáis buscando? A una persona en concreto. A la matriarca, Yui Tabata. ¿La conoce? La matriarca Tabata. ¡Ja, ja, ja! Otro nombre que no oía desde hace saber cuánto tiempo. Bingo, venga, habla por esa boquita. Era como una celebridad por estos lares. Según dicen, un chavalillo liquidó al patriarca para granjearse su amor. ¡Ja! Pobre, qué pocas luces debía tener. Ella era un alma libre. Al final eso fue lo que desembocó en la caída de la familia. Una lástima, la verdad, porque por aquel entonces el negocio iba viento en pompa con ellos. ¿Y dónde está la matriarca Tabata ahora? No tengo ni la más remota idea. Lo único que sé es que el chaval que disparó a su marido se fue al extranjero. Nada más. Aunque... ¿Aunque? De vez en cuando veo un antiguo miembro de los Tabata por aquí. Podríais preguntarle a él. ¿Alguien de los Tabata? ¿Dónde está? Me juego lo que sea, que está en la sala de Pachinko de la calle Nakamichi. Tengo entendido que es como su segunda casa. ¿Cómo es? Pues es un local con Pachinko. ¡Ja, ja, ja! Tendrá más de 60 ya, pero aún sigue llevando la camiseta de mafioso. Hasta va con un par de lacayos con pinta de alelaos. Lo reconoceréis al instante. O sea que a pelear. Bueno, algo es algo. Venga, tenemos que encontrar al fulano ese antes de que perdamos la pista a Yamai. Al lío. Gracias por la ayuda, amigo. Lo que no sé es cómo se... ¿Será él uno de la familia? Lo que no sé es cómo... ¿Cómo se enterará Yamai de adónde ir? Salvo que haya mantenido espías en esto. Ah, y una cosa más. ¿Eh? Digo que usted no le daría mucho crédito a esas historias. Con el tiempo, la verdad, suele salir a la luz. ¿Qué tipo tan particular? Ese tío tiene que tener que ver con algo. Uh, toma ya, botas de batalla. Uh, 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 estas son mías. O sea, no sé si lo sabíais, pero son mías. A ver, un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Tienen cinco también? ¿A lo mejor no son mejores? Sí, 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 son mejores. En todo, ¿verdad? Daño de los físicos se basa en la determinación y no en la defensa. Ah... Entonces supongo que eso es bueno para este personaje. Entonces, ¿a quién le pongo estas botas tan chulas? ¿Alguien se las tengo que poner? Hombre, siempre se las puedo poner a Namba. Que no le viene mal la defensa. Y en algún momento supongo que lo utilizaremos. Probabilidad de potenciar un atributo al azar al inicio del turno. Uh, pero eso está bastante bueno también. Vaya, vaya, por Dios. ¿Nos vamos a quedar sin ponerle a nadie las super megabotas o qué? Venga, pues te las llevas tú. Botas de batalla. Tío, son muy potentes, ¿eh? ¡Oh, que aumentan el ataque también! No, 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 no. Entonces, quita. Te doy a ti los zapatos místicos. Y, y, y... ¡No, no, no! Te doy a ti los zapatos místicos. Y a Kasuga le aumento el ataque. Perdón, no me estaba fijando. Yo que soy un, un... Obsesionado absolutamente con aumentar el ataque. 486. Ahí, ahí, ahí. Es que Kasuga tiene los mejores ataques. Entonces, si le aumentamos el ataque todavía más, ya solo nos quedaría atacar más a menudo. Pero todo no se puede tener en esta vida. Deberíamos estar cerca ya del pachinco de marras. Pero es como que nunca me termino de acercar, macho. De acuerdo. A ver, el señor no sé quién creéis que sería. Porque la, la matriarca... Hombre, pasaron muchos años. Pero, pero no creo que sea. ¿Esto no es el sitio? Perdón. Ahí es el sitio. Lucky. Parlor Lucky. ¿Esa es la zona de pachinco? Tal parece. Me cago en mi mala suerte. 60 sacos. Camiseta de mafioso. Lame culos con pinta de leilaos. Creo que lo tenemos. Eso parece. Ey, perdona. ¿Tienes un minuto? ¿Qué pasa? Por casualidad, estabas con la familia Tabata. Un anciano de la calle Rose nos dijo que... ¿Un anciano? Ah, ya sé quién. ¿Qué queréis? Es una historia muy larga, pero tenemos que encontrar cuanto antes a Yu y Tabata. La antigua matriarca. ¿A la matriarca? ¿De qué cojones va todo esto? Lo siento, pero vamos un poco pillados de tiempo. Si sabes dónde está, ¿podrías decirnoslo? A mí no me tratéis como un garrulo más. Si queréis información, ya estáis largando porque... Oye, Kasuga. Me parece que este tío no va a soltar prenda. Joder. Vale, es por Yukata Yamai. Está en Japón. ¿Cómo? ¿Yamai? Y tenemos razones para creer que tiene asuntos que zanjar con ella. Queremos encontrarlo y para eso tenemos que descubrir dónde está Yui. ¿Qué sois? ¿La nueva banda de Yamai? Dicho mal y pronto, algo así. ¿Cómo puedes ser tan tonto, Kasuga? ¿Cómo puedes ser tanto? Ni siquiera es verdad. ¿Es verdad que ha vuelto? Ya lo creo. Hay que joderse. El zurullo con patas ese vuelve a las andadas. ¿Quién me lo iba a decir? ¡Eh, el coche! Debemos ir al hospital Masada. Yamai es hombre muerto. ¿Qué? No, espera. Ya he esperado más, créeme. De más, créeme. Déjanos a Yamai a nosotros. Queremos que se entreguen. Lo siento, pero se lo debemos. Sí, es que... Joder, yo es que soy imbécil. ¿Por qué sigo dando la cara por Yamai? Está claro, hombre. Sekona y Lami han podido llegar sanos y salvas a Japón. Ha sido gracias a él. No sé quiénes son esas, pero Yamai se cepilló a mi jefe y luego lo mató. Y se llevó por delante a toda la familia. Mirad cómo he acabado. Da pena verme y todo por culpa del cabronazo ese. A ver, en los 30 años siguientes yo creo que tuviste alguna que otra oportunidad de no ser un apostador. También te digo. No se merece la más mínima consideración. Venga ya, han pasado 30 años. Si no has sabido levantar cabeza desde entonces, la culpa es tuya, no de Yamai. Tampoco es tan simple para ser justos, pero en cierto modo... No todo gira en torno a la familia. Se puede vivir bien sin ella. ¿Eh? Créeme, sabe de lo que habla. Me tenéis hasta los cojones. Os voy a partir la cara, listillos. ¡A por ellos! Sí, seguro. No me cabe duda. Bueno, a lo mejor esta es la banda más peligrosa de Kamurocho, ¿sabes? Nivel 43, ¿lo es? Esta es la banda con diferencia más poderosa de toda Kamurocho. Si se hubieran enfrentado al grupo de Kiryu antes... No sé si habríamos podido con ellos. A ver, el nivel no lo es todo, ¿no? Pero... ¿Qué fue lo que aprendí? Esencia del enmascarado. Mola porque tiene mucho poder, pero no es lo que necesitamos ahora mismo. Lo que necesitamos es el ataque más poderoso del juego. ¡Es que es absurdo, gente! ¡Es que es absurdo! ¿Por qué es tan bueno? No lo entiendo. Es que... O sea, me alegro de que eso sea, pero no lo entiendo. Es que debería... No, no puede ser samurai, chito. Se iba a decir... Debería quitarle el tema de lo que ya tiene de fuego y ponerle eso. Me cago en la leche. Si tuviera 30 años menos... Estamos perdiendo el tiempo los dos, así que solo lo preguntaría una vez más. Ya dijo el hospital no sé qué. ¿Dónde está Yui Tabata? ¿En el hospital Masada? Eso, el hospital Malasada. ¡Sí! Gracias. Si sabes lo que te conviene, olvida el tema o no acabarás bien parado. Quédate con tus maquinitas de pachinko. Vale, he entendido. ¿Al hospital Masada, entonces? Lo mejor es el ailing taxi. ¡Let's go! Al hospital Masada. El dinero que tenemos es un poco absurdo, ¿eh? También os digo. Míralo. ¿Va a ir a despedirse antes de que muera la chavala? Bueno, la chavala que ahora tiene 70 años, pero ya me entendéis. A ver, ¿qué pasó aquí realmente? Porque esto no fue un simple caso de lo maté porque sí. ¿Verdad que no? Pillad los pañuelos, chat. Porque o lloramos o está muy buena. En ambos casos necesitaréis... Perdón. ¡Oh, Dios mío! ¡Está muy buena! Perdón, perdón, perdón. Lo están poniendo muy como... Viene a matarla, pero no. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, matriarca? ¿Quién es usted? No lo reconoció. Esa le ha dolido, ¿eh? Igual está... Totalmente ida ya. A ver, si venía a vengarse, no tiene mucha venganza. ¡Yamai! Buenas. Sé que habéis tardado. ¿Yamai, ¿qué haces aquí? Si sabías que estaría aquí, supongo que es evidente, ¿no? ¿Quieres vengarte de una señora hospitalizada? Hasta para ti eso es caer muy bajo. Tomizawa, ¿por qué eres así? Te enamoraste de ella y por eso mataste a su marido. Ah, pensaba que era el padre. ¿Qué más quieres? Tienes razón. No tengo excusa. Venga ya, mírame a los ojos. ¿De verdad vas a dejarme hablarte así? Madre mía, qué difícil eres de contentar, Tomizawa. Sí, la verdad, ¿eh? Tiene Alzheimer. Con apenas 57 años. Vale, vale. 60 sería. Ya no es ninguna niña, pero sigue siendo demasiado joven para algo así. Ni siquiera sabe quién soy. Hace 30 años tenía todo lo que una mujer pueda desear. Se dejaba millones de yenes cada vez que salía de compras. Pedía torres de champán todas las noches. Igual está así por eso. Era un dinero que nos costaba sudor y sangre conseguir. Y ella lo derrochaba como si no valiese nada. Yo la amaba por ello. No debía, pero no era capaz de evitarlo. Toda esta gente tiene tantos problemitas mentales, gente. Tanta humildad no es propia de ti. Quizá aquello que no es propio de nosotros es lo que nos hace humanos. El jefe estaba dispuesto a dejarle pasar lo que fuera. Salvo liarse con otro. Oh, la iba a matar. Y entre todos los hombres que podía elegir, se quedó con mi capitán. El jefe se iba a enterar sí o sí. Entonces se fijó en este tarugo. Con una sola mirada se dio cuenta de que estaba loco por ella. Habló conmigo a solas. Me susurró algo al oído. Si mi marido se entera de lo mío con tu capitán, nos matará, por favor. De jóvenes somos idiotas. Cuando maduramos nos damos cuenta de que estas cosas nunca terminan bien. Pero lo hiciste igualmente. Pensé que era mi única oportunidad. Recuerdo que le dije, por ti lo que sea. ¡No! ¡Era un white knight! Era un crío de 20 años. Normal que pensara así. A ver, sí. Pero pobrecito. La matriarca lo tenía todo planeado. Esa noche debía ir con ella al despacho del jefe porque tenía pensado hablar con él. Le contaría lo de su infidelidad. Él la golpearía y yo tendría que matarlo para salvarla. ¿Pero no la golpeó? A cambio, ella me protegería de las consecuencias que vendrían de la familia o la policía. Era un buen trato. Así que lo llevamos a cabo. Pero en cuanto vio que ya no respiraba, se rasgó la ropa y salió corriendo. Más fácil para ella. ¡Yamai ha matado al jefe y ahora viene a por mí! Y gritó. ¿Qué dices? ¡Te la jugó! Como un pardillo. Bueno, una cosa hay que reconocerle. Ni los mejores yakuza lo habrían hecho tan bien. De hecho, es posible que ahora mismo también te la esté jugando y no tenga Alzheimer. O sea, o que lo tenga pero sí te haya reconocido. Y se haya hecho la puta loca. Después de eso, tuve que huir. Volví a verla una sola vez. El grupo del jefe casi ni se había enfriado en su tumba y ella ya estaba saliendo abiertamente con el capitán. Creo que fue en ese momento cuando empezaron los escalofríos. Desde entonces solo tengo hielo en las venas. Pensé que eran drogas. Decidí que lo mejor era huir del país. Quería dejar todo ese asunto atrás. Eso es lo que pasó de verdad. Vosotros veréis si me creéis o no. Si todo eso es cierto, ¿qué hacías mirándola cuando llegamos? Has tenido tiempo para vengarte, si era lo que querías. Vine aquí para eso, pero entonces la vi. ¿Es hora del desayuno? Se acabó. Esto ya no tiene nada de romántico. Toda mi vida ha estado tan lejos de mi alcance. Vale, fin de la historia. Imagino que tenemos que irnos. Me temo que sí. Llevamos mucho tiempo escuchándote. Resulta que no me equivocaba contigo. A ver, venías a matar a una anciana, pero... Te dije que eras de los que soportan cargas ajenas. ¿Es verdad? ¿Tú nunca te callas o qué? Estoy flipando. Jamás pensé que te fuera oír hablar tanto sobre ti mismo. Ya somos dos. ¿Será que era vosotros a quien tenía que contárselo? ¡Guau! ¡Guau! Vale. No vamos a esperar al comisario. Me vuelvo. ¿Tú solo? Perdón. ¿Se acuerda? ¿Podrían subir un poco la calefacción? Tengo mucho frío. El insulto definitivo. Pero Yamai es demasiado amable. Es llamaible. ¡Qué gustito! Muchas gracias. De nada. Lo que sea por ti. ¡Menudo hombre! Se tiene que creer que es la hostia. A ver. Lo ha sido. Bueno. A mí me parece la hostia. Lo es. Se ha puesto un pelinjorni ahí Tomizawa con el amigo. Capítulo. Último y verdadero final. Soñar es de valientes. ¡Gente! Lo vamos a dejar para el próximo día. A lo mejor va a ser muy largo. A lo mejor no lo va a ser. Sinceramente no lo sé. Pero estoy un poco agotado de voces. Porque ayer grabé el otro. Y hoy he grabado este. Y no puedo más. Que me muero. Os quiero. Muchas gracias. Por haberme acompañado una vez más. En Yakuza. Los últimos días de verdad fue una locura. Estuvieron regalando un montonazo de suscripciones. De verdad. O sea. Os pasáis. Es increíble. Y en el próximo episodio. Quizá con un poco de suerte. Voy a intentar por todos los medios que sea así. Tendremos el finale. Chao. Pues resulta que de chao nada. Porque llevaba menos tiempo del que pensaba. Esto que tiene. Estar terriblemente cansado. Que piensas que has grabado más de lo que has grabado. Continuemos un ratito más. Bien. Like. Porque continúo un ratito más. Me duele. ¿Qué tal? Bleach Japan. De verdad que no me acostumbro. Pues ya tienes años de saber de ellos. Lo mismo digo. Pero que el clan serio. Ahora sea una organización sin ánimo de lucro. Y que haya tenido tan buena aceptación. No sé de ningún líder que haya hecho algo así. Se la piensa. Nuestra fotora. ¿Y será su voz antes, señor? Y una mierda. Lo que ha hecho tiene mucha tela. Oye, escucha. Durante años las leyes solo nos han dado dos opciones. La intrascendencia o la clandestinidad. Pero ahora contamos con el apoyo de casi todo el país. Por fin tenemos otra salida. La yakuza lleva décadas ayudando al país. Desde que se montó la que se montó después de la guerra. Esta es la evolución de ese proceso. Ahora las cosas son tal y como deben ser. ¿Cómo se autofelan? Totalmente. Esto puede que nos venga guay para que la gente se entere de una vez que necesitan a la yakuza. Somos un mal necesario, como se suele decir. Sí, ocuparemos el lugar que nos corresponde en el meollo de todo. Esta es la primera piedra de un legado duradero. El futuro de la yakuza se presenta brillante. Más brillante que nunca. Sí, por eso vais a tener que darlo todo. Cuento con vosotros. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Yo juraría que cada vez dice cosas con una voz distinta. ¡Calla! No os he dicho que dejéis de hacer eso. Le pido disculpas. Disculpas. En fin, gracias de nuevo. Narasaki, ¿puedo hablar contigo? Sí, señor. Quiero comentarte algunos cambios de personal. ¿Por qué soy incapaz de recordar la voz de ese señor? No es a propósito. Por algún motivo no soy... ¿Cómo? ¿Por qué? Sinceramente, qué mochorno. Solo la chusma de la yakuza jugaría tan sucio. Aunque, si quieres dejarte llevar por el odio, una apuñalada trapera funciona de maravilla. ¿Pero por qué? ¿Esfuerzo mínimo, sufrimiento máximo. ¿El futuro de la yakuza? Una quimera desde el principio. Cuando la basura está llena, lo único que se puede hacer es sacarla. Todo este tiempo han depositado su fe en mí sin tener la más mínima idea. Casi parece una tragedia. Lo tienen en la silla de EI. ¿No crees, Sawashiro? ¡Pina! Confiaba en que vivieras lo suficiente para verlo. Eres el único futuro que esperan los de tu calaña. ¿En serio lo vas a matar así, hijo de puta? Ah, está quemando solo al otro. ¡No, no, no! Es una casa japóamericana. Que en cuanto le cae una cerilla, arde todo. A ver, ¿qué hacemos? Ganando y... ¡Ah, cabrones! ¡Primer lugar! ¡No! Segundo, la encursión de la oficina, el clan no sé qué... Han pasado ya una semana desde el incidente. ¿Podría darnos nuevos datos sobre quién atacó a las oficinas del clan Seiryu? Bueno, en primer lugar, he de decir que esto supone un cambio histórico para el mundo de la yakuza. Hace unos años, se disolvieron los que durante décadas habrían sido los dos grupos más importantes de la yakuza. Este hecho pasó a denominarse la gran disolución en los bajos fondos. El grupo de la yakuza que tomó el testigo después de eso fue el clan Seiryu. El cual, como sabemos, es quien sufrió el ataque la semana pasada. Ya veo. Pues ahora el clan Seiryu se ha propuesto disolver el resto de facciones aún vigentes en Japón. Vale, sí que parece algo histórico. Pero la pregunta que surge ahora es, ¿será posible? Pues haces muy bien en preguntártelo. Es un escenario que como poco se podría considerar poco realista. Pese a todo a modo de primer paso, el clan ha confirmado oficialmente a la policía su disolución hace unos días. Vamos, que han sido los primeros en predicar con el ejemplo de cara al resto de grupos. Efectivamente. Además, el clan Seiryu también aspira a reinsertar en la sociedad a sus antiguos miembros. En la televisión real habrían cropeado totalmente a Tatara para que les tomaran en serio. Parece que quieren colaborar con un grupo de voluntarios de Hawái para instaurar un nuevo programa laboral. O habrían puesto su propio marco. Y para oficializar las cosas con el gobierno, se han convertido en una organización sin ánimo de lucro. Es natural, ya que el país no puede cooperar abiertamente con el crimen organizado. Aunque lo hagan solo con ese fin, deja paténtelo. En serio que se toma todo este asunto al clan Seiryu. Recordemos que se han disuelto. Y que se espera que el resto de grupos de la yakuza de todo el país hagan lo propio. Eso daría pie a la segunda gran disolución. Evidentemente, habrá a quien todo este asunto no le haga ninguna gracia. Y ese es el detonante de lo sucedido en la sede del clan Seiryu. Ah, ¿qué sobra de disidentes? ¿Son ellos los responsables del ataque? Teniendo en cuenta quienes son los implicados, es lo que parece más plausible. Les van a cargar el muerto a ellos. Por cierto, a este hombre de aquí lo llaman Kiryu. Esa es Seongi. Bueno, menos mal que aparto la cabeza. Se trata del supuesto cabecilla de los contrarios a la disolución de la yakuza. ¿En serio? ¿Y qué clase de persona es? Está riquísimo. Pero... ¿Recordáis que antes mencioné el clan Toyo, que era uno de los grupos de la yakuza más importantes de Japón? Kiryu fue uno de sus líderes, alguien con mucho poder dentro de la yakuza. Se rumorea que Kiryu se opone totalmente a las disoluciones, lo que significaría que quiere hacer renacer a la yakuza. Entiendo. En cuanto a Kiryu, también se lo vincula con Ichiban Kasuga, a quien llaman el héroe de Yokohama. Últimamente hemos sabido que ha obligado a antiguos yakuza a cometer robos con el pretexto de reinsertarlos. Hijos de puta, a ver cómo salimos de esta. Además, Kasuga también perteneció al clan Toyo. Todo apunta a que es un peón más bajo las órdenes de Kiryu. Es la foto de Kasuga ahí. Estamos ante un conflicto único. Por un lado, el clan Seiryu se opone a la traición para forjar un nuevo camino. Tradición para forjar un nuevo camino. Por el otro, Kazuma Kiryu aspira a recuperar las viejas costumbres por sus propios intereses. La eterna pugna entre los ideales antiguos y los nuevos. Eso parece. Gracias por haber estado con nosotros. En cuanto al ataque, se desconoce el paradero de los culpables. Los ciudadanos están aterrorizados. Es indispensable atrapar estos malhechores cuanto antes. Y mientras tanto, todos en casa de Kasuga. Hombre, a ver, con las conexiones de Sean He, no tendría mucho caso, la verdad. Uy. ¿Estamos donde los vagabundos? ¿Estamos en el castillo que montaron los vagabundos? Somos la hostia. He recibido noticias de mis hombres. Parece que nadie sabe que estáis aquí. Siento meterte en este marrón, jefe. Con todo este berenjenal, no se me ocurría a ningún lugar mejor. No pienso dejar en la calle a mujeres y a niños. Pero si te digo la verdad, no esperaba volver a verte por aquí. Y esta vez hasta vienes con amigos. Nuestras disculpas, jefe. Muchas gracias por todo. Ahí fuera dicen que eres un criminal. Desde luego, tienes toda la pinta. Pero los años me han enseñado a fiarme solo de lo que veo con mis propios ojos. Y he visto muchas cosas. No eres de los que andan causando problemas porque sí. Pero esa cara tuya da miedo. No lo había pillado la primera vez. Muchas gracias, señor. Se lo compensaré, se lo aseguro. Bueno, poneos cómodos por el momento. Luego me paso a veros. Es un cargo electo. Menos mal que nos ha ayudado el jefe. Muchas gracias, Kasuga. No te preocupes. Tampoco es que estemos a salvo. Pero tenemos suerte de tener un refugio. Sobre todo ahora que todo el mundo nos busca. Sí, pero tampoco podemos escondernos mucho tiempo más. Evina está actuando rápido. Si ponen en marcha el tratamiento de residuos en Isla Nele, un montón de miembros del clan Seiryu serán explotados. No podemos permitir que Evina se salga con la suya. ¡Eso! Uy, el teléfono. ¡Ey, cuánto sujimón tienes! ¡Evina! ¿Cuánto tiempo, Kasuga? Echabas de menos Japón, ¿eh? ¿Quién es? No reconozco tu voz. ¿Japón? Espera, ¿cómo sabes que estoy aquí? ¡Ja, ja, ja! Pensaba que no te iba a sorprender, pero no importa. Los hombres de Dwight me informaron de que había salido de Hawái en dirección a Japón. Bryce y yo seguimos siendo socios. Bueno, Kiryu está ahí contigo, ¿no? Kiryu, ¿y qué si lo está? ¿Qué es lo que quieres, Evina? Kiryu! No pasa nada, Kasuga. Dispone de muchos recursos. Seguro que ya sabía que nos íbamos a encontrar. Me alegra ver que sabes por dónde van los tiros. El caso es que tengo grandes noticias para vosotros. Nuestro programa de inserción de Yakuza ha sido aprobado. El gobierno le dio luz verde ayer mismo. ¿Qué guay, no? ¿Nos llamas para celebrarlo con nosotros? Pues claro, que menos que compartirme felicidad con la gente. Anda, qué buen corazón. Aunque también hay otro asunto, algo que he pensado que os gustaría saber. ¿Eh? Verás, he cazado un topo y uno muy grande, tengo que decir. Uy. Seguro que Kasuga sabe de lo que hablo. Vale, no lo mató aquel momento. ¡Capitán! ¿Pensabas de verdad que no me iba a enterar de su traición? ¿En serio? Conocía sus intenciones, así que le dejé libertad total de movimientos hasta el momento culminante. Al final, Sawashiro ha resultado fundamental para reunir a nuestros colegas. Llegaban sin parar. ¿Qué tienes pensado hacer con él? ¿Sigues empeñado en vengarte de los Yakuza? De lo contrario, no estarías haciendo todo esto, es la única explicación. ¿Vengarse? ¿A saber? Oh, ¿no le contaron a Kasuga lo de que...? He visto por un motivo muy sencillo. No se me ocurre, mejor cebo para traeros. No vais a dejarlo morir, ¿verdad? No es vuestro rollo. No os preocupéis por mí. Ni disculpas. Bueno, quedamos mañana a las 10 de la noche en la planta superior de la Torre Millennium. La Torre Millennium. Si nos presentáis, me cargo al topo. Así de sencillo. Nos vemos. ¿Será puto? ¿Verdad, chat? ¡Que es un puto! A mí me gusta su voz. ¡Calla, chat! Nos atrae con un rehén. Quiere hacernos salir a la luz. Sí, conocemos sus planes y seguro que no le hacen ninguna gracia. Ese tío tiene que ser muy especial para que Evina lo retenga así, ¿no? Me refiero a Sawashiro. Tío, no pareces tú con esa ropa. Es algo que no se puede dejar pasar. A ver, ¿tenemos talento, no? Pues vamos a salvarlo. No, Evina no es el único problema que tenemos. Con todo lo que está pasando en el extranjero. Como se acabó de anunciar, el clan Sawashiro, ahora conocido como la organización sin ánimo de lucro Bleach Japan, con programa de reinserción, ha sido aprobado oficialmente por el gobierno japonés. Se cree que el gobierno y Bleach Japan ya llevan tiempo trabajando juntos a puerta cerrada. ¡Qué sorpresa! Una semana antes del anuncio, un barco en el que viajaban ex-miembros del clan Sawashiro salió de Japón rumbo a Honolulu. Dicho barco acaba de atracar en la ciudad hoy mismo. El gobernador de Hawái, Bryce Ferchall, socio de la organización Pelicana, se ha personado en el lugar para recibir al viceportavoz de Bleach Japan, Eiji Mitamura. ¡Hijo de puta! Ahora tiene carguito. ¡Será cabrón! ¡El primer grupo ya está allí! El barco zarpará mañana a Isla Dele, donde se va a desarrollar oficialmente el programa. Mañana van a llevar a los yakuza a la isla. En cuanto desembarquen, lo que pasa después se la va a sudar al gobierno japonés y al estado de Hawái. Se lavarán las manos y ya está. Sí, con agua radiactiva. Y a partir de ese momento, trabajarán como esclavos para Bryce, retirando residuos nucleares hasta el fin de sus días. ¡Tenemos dos frentes abiertos! ¡El de Japón y el de Hawái! ¿Qué hacemos? ¡Nos dividimos! Podría ser peligroso, pero no podemos descuidar ninguno de los dos frentes. Lo está haciendo completamente a propósito, para evitar el dilema moral que tendría Kasuga peleando con su hermano. Por cierto, me da un poco de pena no haber descubierto el momento en el que se conocieron Sa y Ichi. Me habría gustado ver la mirada que le habría echado Sa a Chi, en plan de... ¡Me está robando mi hambre! Perdón. ¿Te importa que me encargue yo de Vina? Tú vuelve y detenga a Bryce en Hawái. ¿Eh? ¿Y eso? Quiero hablar de cierto asunto con él. No es nada seguro, evidentemente, pero... Se trata de los orígenes de Vina. ¿Cómo? ¿Se lo vas a contar? Podemos hablar fuera. Te espero. Sinceramente, no esperaba que se lo fuera a contar, ¿eh? Aquí están todos abrigaditos, igual es invierno. Quería hablarme del pasado de Vina. ¿Qué tal, mamá? Akane, Lani, ¿no tenéis frío? Ah, yo estoy bien, gracias. ¿Y tú, Lani? También. Vale. Bueno, si queréis os podemos traer un poco de agua caliente, aunque sea. No sobra con que nos dejéis estar aquí. Bastantes molestias os hemos causado ya. ¡Qué van! De molestias nada. Y aunque si fuera, anda igual. Tampoco pasa nada por molestar de vez en cuando. No, habéis hecho todo lo que habéis podido las dos. Nadie va a culparos por nada. Ni siquiera Madame Nele, eso seguro. Puede ser. Entonces nos basta con que nos tratéis con cortesía. Claro. Lani, por cierto, ya estamos en la recta final. Cuando todo se arregle, te vamos a llevar de visita por la ciudad. Te voy a enseñar lo mejor de lo mejor. Pato a la pequinesa, llévala a comer, Pato a la pequinesa. Vale, gracias, Ichiban. ¿Tú qué tal? ¿Qué pasa? Que yo quería hablar contigo. No, mejor que no lo hagas esperar. Claro que no. Solo que quería decirte algo antes. Gracias por cuidar de él todo este tiempo. Como líder de los bajos fondos, es mi trabajo, que menos. Además, el mero hecho de haberlo podido ayudar, aunque solo fuera un poco, es todo un honor. Ya veo. En fin, que no ha sido nada. Venga, ve a ver a Kiryu. Pues vamos allá. Uy, esto que te cuentas. Oye, Ichiban. Oye, Ichiban. ¿Qué? A ver, es evidente. Solo hay que ver cómo la miras. ¿En serio? Joder, tengo que dar un mal rollo. Venga ya. ¿De verdad no vas a hablar con ella? Bueno... Me veo solo ahí una, hombre. No pierdas el tiempo. Creo que Dachi me dijo lo mismo. Gracias, Chi. Voy a probar de nuevo, a ver qué tal. Sí, pues eso. Nos da su bendición, gente. Parece que Kane y Lani han llegado aquí a salvo. Ahora toca decidir qué vamos a hacer. Sí. Ahora solo queda poner punto final a todo esto. Con que Bryce Furchal y Masataka Evina. Menudos elementos nos tocan. Ya, pero los vamos a poner en su sitio. Eso por descontado. Qué ganas de darle una paliza a Bryce, ¿eh? Hay pocos señores de 90 años a los que tenga tantas ganas de pegar. Hijo macho, en Japón hace un frío que pela. Hombre, estamos en pleno invierno, ¿estás bien? Sí, sí. Además, Lani parece estar muy a gusto. Tampoco es cuestión de que un adulto como yo se ponga en plan quejica. Lo mismo le puedes... Lo mismo le puedes pedir un poco de agua caliente al jefe. ¿En serio? Menos mal, apenas siento los dedos de los pies. Eh, oye, Sa... Sí. Nada, solo quería darte las gracias por quedarte con Kiryu y tal. No era para tanto, lo hice porque quise, la verdad. Ya, bueno, pero gracias aún así. Oye, Kiryu no quería hablar contigo. Ah, sí, es verdad. Hasta luego. ¡Smooth! La tengo en el bote. No se puede pasar entre a Dachi y el fuego. Sí, lo intentamos. C intentó. Chat, chat. C intentó. ¿Qué me pedís? Si Kasuga no salió paradito, pues, ¿qué le vamos a hacer? De acuerdo. Uy, no me daba cuenta. Me estaba dejando aquí al compañero. Je, qué pena que nuestra estancia en Hawái haya sido tan corta. Siento haberte hecho volver tan pronto, pero gracias a eso hemos conseguido traerlas a Japón. Es toda una hazaña, sin duda. Ahora solo falta dar el golpe de gracia, por así decirlo. Sí. Bryce y Abina, no vamos a dejar que se salgan con la suya. Y aquí tenemos a Zao, que no sé si puedo hablar con él, de hecho. Debería... Zao. ¡No! ¿Por qué? ¡Kasuga! ¿En qué momento te ha parecido buena idea? Vale. Hay una forma de hablar con Zao y no la está... A lo mejor es desde abajo o... ¿Me tengo que tirar desde otro sitio? ¿O tengo que correr hacia él para llegar hasta aquí? ¿No puedo hablar con Zao? ¡Me está dando muchísima rabia! A lo mejor eso. ¿Me tengo que tirar desde arriba para hablar con él? Me parece que no voy a hablar con Zao, gente. No veo el modo. No veo el modo de hablar con él. Desde ahí arriba, si pudiera saltar... Pero no sé si puedo llegar a la parte de chapa de ahí. ¿Quién nos iba a decir que volveríamos aquí, eh? A mí el sitio me mola, si os digo la verdad. Ya te digo. Por cierto, gracias por cuidar de Kirio. Unamba. Solo tuve que echarle un ojo. No necesitaba a nadie. Y menos a mí. Ah, claro. Tiene mucha mejor pinta que en Hawái. Está claro que os habéis roto los cuernos por él. ¿Me equivoco? Bueno, eso agradeceselo a Sean Hiya, ¿sá? Vale, vale. Lo que tú digas. Dicho así, parece que le dieron un servicio regenerativo especial. Pues no, gente. No hay... No puedo hablar con Zao. Seguro que había una forma y soy yo estúpido, pero no sé cómo llegar. A ver, leyenda. Mastodonte. Titán. ¿Querías hablar conmigo, Kirio? Puede que vaya para largo. ¿Te viene bien ahora? ¿No queda otra? Sí, sin problema. Cuéntame. Entonces, Evina y yo somos hermanos. Vale, pensé que veríamos el momento en el que se lo dice. Si lo que dice Daigo es cierto, sí. Medio hermanos. Suponiendo que seas hijo de Arakawa, lo cual todavía está en entredicho. Los cojones, es. Los yacuzan y pinchan ni cortan. Quien manda es el líder. Y los demás juran obedecer. Sin embargo, algo me dice que Evina no está muy de acuerdo con eso. El abuelo de Evina, que era el patriarca de la familia Arakikawa, concertó matrimonio entre su hija y Arakawa. Los sentimientos de ambos le daban igual. Así que cuando Arakawa dijo que amaba a Kani, intentó matarlos a los dos. ¿Y eso por qué? Porque lo consideró un despre... ¿Lo consideró un despre... hacia su hija? Que va. Fue porque Arakawa había desobedecido sus órdenes. Para Hikawa, eso era un agravio imperdonable. Al final, Evina perdió a su padre y poco después a su madre. Nació en la Yakuza, y eso lo va a acompañar toda la vida. Tampoco es nada del otro mundo. He visto un millón de tragedias parecidas. Yo tuve la posibilidad de cambiar algunas cosas. Fui el cuarto líder del clan Toyo, pero seguí otro camino. Entiendo. Por eso te sientes en la obligación de pechugar y asumir la responsabilidad. Evina tomó su decisión, y yo no puedo hacer nada al respecto. Sé que ya es muy tarde para responsabilizarme. Pero no quiero que cruce el punto de no retorno. A ver, creo que ya ha llegado, ¿eh? Si sigue así, ya no habrá marcha atrás. Debo detenerlo, sea como sea. No me queda otra. Solo así podré enmendar mis errores. Al fin y al cabo, he formado parte de esto desde el principio. Bueno, Kasuga. El resto lo dejo en tus manos. Le pasa la torcha. En todas las épocas hay personas que infringen las leyes y se alejan del redil. Gente como nosotros. Pero esa gente también merece tener un lugar que llamar hogar. Una segunda oportunidad. Podrías dársela. Yo me encargaré del pasado de la yacuaza. Y tú... Ocúpate de su futuro. Es simbolismo, gente. Claro. Como si fuera tan fácil. Eres consciente de lo que me estás pidiendo, ¿no? En fin. Cuenta conmigo, Kiryu. Empecé a currar en Hello World por muchos motivos. Pero me acabo de dar cuenta de que en realidad... ...quería el mismo futuro que tú. Gracias, Kasuga. Eso sí. Quiero pedirte una cosa. No eches tu vida por la borda. Hay que detener a Evina y puede que te quede poco tiempo. Pero esto no acaba aquí. Tienes que vivir, Kiryu. Disfruta de la vida hasta el final. Cuando te vayas... ...lo harás por la puerta grande. Y no se hable más. Cuando esto termine... ...voy a necesitar ayuda para arreglar el asunto de la disolución. A fin de cuentas... ...tú también formas parte de él, ¿no? Vale. Trato hecho. ¿Quién me iba a decir que me terminarías dando la charla? Bueno, cuando vives tanto... ...la vida tiene que dejar alguna sorpresa que otra. Y seguro que esta no será la última. Sí. Estoy seguro. No suena seguro. Está clarísimo. Bueno, ahora soy yo quien te va a dar la charla a ti. Ve a pedirle perdón a Sa. ¿Qué? A ver, ¿qué le has dicho a Saeko? ¡Lo sabía! Tiene que haber sido algo muy fuerte para que se fuese así. ¡Sigue cabreada conmigo! ¡Kazuga! Te declaraste, ¿verdad? ¡Sí! ¡Me rechazó de pleno! ¡Hasta lo hablé con Nam Bayadachi y me disculpé un montón con ella! ¡Se puso todo a borde conmigo! Venga, no te pongas patético. ¿Me podría estar algún consejo? Bueno, da igual. ¿Qué pasa? ¿Piensas que él no es un...? No parece que hayas estado con muchas mujeres. ¡Perdona! ¡Se lo ha tomado mal, eh! Oye, ¿qué quieres decir? ¡Ah, no, no! Lo que quiero decir es que eres buen tío. Oye, no te pases. Que yo también he estado en tu situación. ¿En serio? Kiro lo ha hecho todo. Joder, perdona. Esto sí que no me lo esperaba. ¿Y también te declaraste? Por supuesto. ¿En serio? ¿Y qué le dijiste? Ya sabes, por tener una referencia. Cuando me declaré... Pues le dije te quiero. Y ya está. Joder, te habría ido mucho mejor, Kasuga. Te habría ido mucho mejor. Te quiero. ¿No le dijo eso en ningún momento? ¡Qué idiota! ¡Joder, que no puedo ser más imbécil! Se le olvidó decirte... Oye, ¿qué? Perderá, chicos, pero es una emergencia. Se le olvidó de decirle te quiero. ¿Quién es? ¿Qué ha pasado? No os voy a mentir, no me acuerdo quién es el tipo. ¿Tú quién coño eres? Eres de los Daidoji. Esta vez sí que la has hecho buena, Kazuma Kiryu. Te saltas las órdenes de Hanawa de mantenerte a la espera. Y encima te haces famoso. Que yo sepa, se suponía que estabas muerto. Esto supone una infracción grave de nuestro acuerdo. En fin, nada que no sepas, ¿verdad? Dicho esto, también es cierto que has hecho un gran trabajo. Además de rescatar a tu objetivo, Akane, has protegido a la figura clave del caso, la joven llamada Lani. Incluso las has ayudado a llegar a Japón sanas y salvas. Tienes una voluntad de hierro, eres un luchador portentoso, e Ichiban te considera un amigo. Solo tú podrías haber hecho algo así. Suena tan oficial que casi parece que lo tuvieras preparado. No, ni mucho menos. Pero está claro que nos has facilitado las cosas. Y ahora mismo, no es difícil saber lo que tenéis en mente. Evitar que los del clan Seiryu lleguen a Isla Nele, ¿verdad? Nosotros también. Pero el gobierno japonés los legalizó, ¿no? ¿No formas tú parte de él? Creo que te confundes. Nosotros respondemos ante el Partido Liberal. El problema es que lo que hizo Río Aoki hace cuatro años minó la confianza en el partido y le costó las elecciones. Vamos, que el gobierno actual es nuestro enemigo político. Así que lo que queréis es jugársela. De ese modo... De ese modo a lo mejor podríais resurgir, ¿es eso? Pensad lo que queráis. Bueno, vais a tener que viajar de incógnito. Así que tenemos un avión esperando. En cuanto me digáis, os llevaremos hasta allí. Sois muy generosos cuando nuestros intereses coinciden. Considéralo una decisión política. Pero ese no es el motivo por el que os estamos ayudando. Existe otra razón. Veréis, Hanawa tenía órdenes de hacernos llegar informes diarios. Normalmente consistían en un breve resumen, pero en una ocasión especial añadió sus impresiones. Citaré lo que decía de vosotros. Esta gente no se mueve por interés personal. Arriesgarían la vida por cumplir su misión. Hay que tratarlos con respeto, como a iguales. Si lo hacemos, seguro que conseguiremos nuestros objetivos. Esas fueron sus palabras. Y al final resultó ser su último informe. Y anda que no le costaba soltar piropos. Eso lo sabrá aquí, Río. Deberíais sentiros orgullosos. El avión privado sale mañana. Preparaos bien quienes queráis ir a Hawái. Con que el futuro de Japón depende de nosotros. Sorprendente, pero ¿qué más da una cosa ya? ¿Una cosa más ya? ¿Tienes miedo? ¡Ni de coña! ¡Tomi, Adachi, Yungi, Chi! ¿Os apetece otro viajecito a Hawái conmigo? Pues claro, la duda ofende. Tomi querrá volver a casa a la de ya. Namba, Seohi, Saeko, Zao. Es la hora de la verdad. ¿Querréis acompañarme a la Torre Milenium? Estamos contigo hasta el fin, Kiryu. Muy bien. Pues mañana zanjaremos este asunto. Descansad bien esta noche. Así me gusta, tío. Hablando de cosas que me gustan, nos tomamos unas cuantas copas. Sí, venga. Id con resaca. ¿Estás seguro de eso, jefe? Se anima demasiado, ¿eh? Nos va a salir gratis, así que volved de una pieza, ¿vale? Ya me lo pagaréis entonces. Jefe, trato hecho. Te tomamos la palabra. No te preocupes. Tengo zumo y golosinas solo para ti. Pero con todos, ¿eh? No te la lleves a ningún sitio sola. Pobrecito, sospechando de él. Así que te olvidaste de decirte quiero, Kasuga. En serio, tío, ni me di cuenta. Ni me di cuenta. Y entonces le dije, toma. Le dije, Mabel, le dije. Mirad a los que bien se lo pasan. Ay, va a ser la última vez que estén todos juntos. ¿Por qué Kiryu va a morir súper fuerte? ¡Pero no le des alcohol a la niña, desgraciado! ¿Qué pasó? Estaba borracha, Rimonamba. Ya no sabía ni lo que hacía. Ay, de verdad. Ay, Dios. Esta niña se adapta que lo flipas, la tía, ¿eh? O sea, qué valiente es. ¿Será la protagonista del siguiente spin-off de la saga? Y durmiendo en el suelo, Namba. Recordando viejos tiempos. Te vas a congelar, ¿eh, Tommy? Cuidado. Namba, está cocidísimo. Me lo habéis visto la cara, cómo estaba del alcohol. ¿Quién falta? ¿Kirrio? ¿Todo el grupo de Kirrio? ¿So? Pensé que igual Sa, pero como no veía a nadie más. A ver. Vas ahora. Pues nada, parece que mañana toca Hawái, pero antes de eso tengo que hablar con alguien. ¡Y tanto! Espero que ahora Sa... Vale, está en el mismo sitio de antes. Espero que ahora no esté donde estaba Fao antes, ¿sabéis? Porque si no ya ni conversación ni conversacín. A ver. Dile la verdad, Casua. Gente, ¿estáis preparados, chat? ¿Estáis listos? Los dos mensajes sin leer. ¿2011 ponía? Ah, 2022-11. ¿Te cuesta dormir? ¿Qué? ¿Y Chivan? Perdona, te he asustado. No, no pasa nada. ¿Pero tú no deberías estar durmiendo? ¿Puedes dormir? Sí. No sé si será por los nervios o qué, pero no consigo pegar ojo. No puedo dormir. ¡Ya! Momento incómodo. Pobre arbolito. ¡Oye, Sa! ¿Qué pasa? Si conseguimos regresar sanos y salvos. Bueno, hay algo que te quiero decir. ¿Eh? Cuando llegue el momento, me escucharás. Espera, ¿qué viene todo esto? Por favor. Una pequeña conversación es todo lo que pido. Bueno. Vale. Pues será mejor volver de una pieza. ¿Qué pasa? Ten cuidado, Sa. Lo mismo digo. Bueno. Buenas noches. Sí, buenas noches. He gastado sus últimas energías. Vale. Aún así que puedo dormir. Solo te faltaría pillar un catarro ahora. Justo antes de la batalla final, ¿sabes? No vendrá nadie a por ellas. ¿Sigues despierta? Sí. Hacía mucho que no estaba en casa, así que serán los nervios. A ver si está enferma o algo. Perdónate, he despertado. Tienes frío. Estoy bien. Gracias, Akane. Por quedarte conmigo todo este tiempo. De nada. ¿Esto te gusta, Pelicana? Sí. Desde luego, es un lugar especial para mí. A lo mejor ella quiere ser la líder. Pues ahora me toca a mí protegerte. Voy a mantener a salvo tu lugar especial. Lani. Habla en serio. Sé que puedo hacerlo. Así que descansa. No permitiré que le pase nada malo. Gracias, Lani. Significa mucho para mí. Venga, vamos a dormir. Vale, buenas noches. Todos tenemos un lado del que preferimos dormir. Gracias. Qué niña más buena, por favor. Cosita. Uy. ¿Y ahora qué pasa? ¿Vas a ir a ver a tu familia? Una última despedida a tu padre antes de... Digo yo. ¿Tienes algún sitio al que ir? No me voy a escapar. Estaré de vuelta por la mañana. Por favor, dame algo de tiempo. Yo también he dicho que sí con la cabeza, sin darme cuenta. Es posible que yo sea Kiryu. Gente, os excito muchísimo. Porque eso significaría que sí. La casa que ardió. Todo se ha esfumado. Así, sin más. El paso del tiempo es implacable, compañero. Buah, el tatuaje todo chulo. Él sí que tiene un dragón, no la carpa que se convierte en. ¡Oh! ¡Gente! Este es el peinado que tienen en todas las cosas antiguas. ¡Oh! ¡Joder! Me está pareciendo épico a mí que ni siquiera jugué a los Yakuza antiguos. ¿Sabes cómo te digo? O sea, entonces... Kiryu. Ahora que ya no tiene que esconderse, es el mismo. Pues vamos allá. Parece que ya estáis listos. Quien quiere ir a Hawái es el momento. Cuídate. Y cuida de los demás, Kiryu. Lo mismo digo. Hasta la próxima, Kasuga. No se van a volver a ver. La verdad es que esto parece muy el final de capítulo, ¿no? Más que el llegar, simplemente. Ese momento... Tío, me ha llegado a mí. Que no conozco los viejos Yakuza. Los que sean fans de los viejos Yakuza tienen que estar ahora mismo dando palmas con el culo, ¿sabes? Nuevo recluta. ¿Por qué? Kiryu, espero que esté bien. ¿Habrá pedido ayuda a su familia para algo? Solo hacemos lo que tenemos que hacer. Nanba y los demás están con él. No le va a pasar nada. Vale. El barco de Bleach Japan ya va camino de Isla Nele y no tardará en llegar. Tenemos que ir tras ellos, es rápido. Ya, pero las prisas nunca son buenas, consejeras. Será mejor prepararnos bien. Esta batalla es nuestra responsabilidad. Kiryu y los demás cuentan con que la ganemos. Venga, vamos a dejarlos flipados. Ahora tengo menos confianza todavía que antes en hacerlo todo en un capítulo, para seros sinceros. Cuando estemos listos, nos vamos para el puerto. Pero este es el final de este capítulo, ya sí o sí, este será el último momento de tiempo libre disponible en Hawái. Te recomendamos que repongas objetos curativos y guardes la partida. Si sigues avanzando en la historia, no podrás completar historias secundarias ni vínculos de bebida. Oh, puedo alternar a propósito yo cuando quiero entre día y noche. Eso está bastante bien, la verdad. Así que ahora llamáis. Así que, gente, un besito. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que os hayan gustado tanto las conversaciones como a mí. El próximo episodio... Esto es mío. El próximo... De Asakura. Creo que tengo bastantes posibilidades. Así que quiero enfrentarme a ti en los muelles otra vez. Otro desafío de Asakura. Debería prepararme. Igual nos lo encontramos sin querer en los muelles. Esto es mío. Espero que os lo hayáis pasado bien, gente. Espero haber podido estar al menos algún momentito, si acaso, en el chat. En el próximo episodio voy a hacer todo lo posible porque veamos el final. Os quiero. ¡Chao!